La mega buenas noches Aló Sí, ¿quién habla? Buenas noches Con Luis Luis, gracias, bienvenido Experiencia con fantasmas en seminperios ¿Qué nos quiere contar? Bueno, pues la verdad Pues a mí A mí en realidad no me pasó, les pasó Fue a mis hermanos ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta y pasa De que ellos Pues ya hace muchos años En esos tiempos, pues En la finca En la finca donde vivimos Era zona roja Incluso todavía lo es Y pues Subían de una fiesta De la vereda, de la escuela Iban subiendo por Por el camino Hacia la casa Subían aproximadamente Pues nos contaban ellos Que eran Que como 10 A 15 personas De la fiesta De la reunión abajo En la vereda Y pues que iban subiendo En la calle Cuando Tenían que pasar por el cementerio Que estaba a la orilla de la carretera Cuando Iban pasando Iban ya llegando al cementerio Y en la entrada Del Del cementerio Había un señor Sentado Decían que estaba Hasta fumando Que tenía un sombrero Pero que Que la mayoría De los muchachos No lo saludaron Y pasaron Y cuando Menos se dieron cuenta Que ya Pasaron Iban Iban avanzando Cuando Volvieron a mirar Hacia atrás Ese señor Se O sea Era grandísimo Grandísimo Alto 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 Y Pues nada Arrancaron a correr Si Y después del cementerio Seguía como una especie De Monte Bosque Y que Según eso Llevaban internas Y todo lo demás Y se les había atravesado Un perro Pero grandísimo Y que quedaron Mejor dicho Pasmados Mis Mis hermanos Y los amigos Con los que iban ahí Y Mejor dicho Que según eso Que el perro Como que los había detenido Algo así Pero era grandísimo En esos tiempos Pues era mucho Lo que se veía Por la violencia Y todo lo demás De De Los paramilitares Y todo lo demás Entonces yo creo que Incluso Yo aún así Estoy viviendo todavía En la Misma vereda Si Pero la verdad Eso ya Se acabó No sé Nunca se han Vuelto a Como a A revisar Casos así Y pues nada Quería llamarlos Para contarles Esa Esa historia Muchas gracias En Space En Twitter Pueden hacer Filita Levantando la mano Si quiere Alguien opinar Sobre los fantasmas En los cementerios ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Vieron un fantasma En un cementerio? ¿Será que nos vamos Detrás de nuestros restos? ¿Será que cada lápida Cada tumba Cada Cada persona Se va detrás De sus restos Y entonces En cada cementerio Hay miles Y miles De fantasmas Pero ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no los sentimos? En la mayoría de casos Porque si fuera fácil Pues ya lo hubiéramos comprobado Y todo aquel Que entra a un cementerio O pasa por un cementerio En la noche Y toma una foto Los vería Aquí hemos hecho Muchísimos recorridos No solo nosotros Sino los oyentes Y nada Pues así como que En la noche Uno ve así Los fantasmas Y que pasan De una tumba a otra No Pero es un lugar Que nos han vendido Por diferentes creencias Que tienen que haber fantasmas La mega Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? KB Heredia KB Bienvenido Fantasmas en los cementerios ¿Qué quiere decir usted? Mire Es la verdad La verdad es que Yo le podría decir De que los fantasmas En los cementerios Sí existen La verdad Es que Soy una persona Que A veces lo puedo Sí A veces lo puedo Como ver Sí Como figuras Sombras Y puedo Sentirlos Y Siempre que Puedo pasar Por un cementerio Siempre Siempre Escucho De pronto Escucho Como que Ayúdame O Me toca Sí Soy una persona Que en verdad Lo puedo sentir A veces Y Los fantasmas En los cementerios Para mí Sí existen Pues es que Usted los ha visto Como tal Como tal Ver un fantasma Así No Pero sí Ver la figura ¿Sí? Por eso O sea Eso es verlo O sea Si poder la figura Como tal Está viendo el fantasma ¿No? Sí Sí Entonces Si sería Así Sí podría decir De que sí Los he visto Y cuando usted Pasa por enfrente De un cementerio ¿Ve muchas figuras? ¿Ve pocas? ¿Ve solo una? De pronto veo Una figura O de pronto No vea nada Pero sí Lo puedo sentir O lo puedo escuchar ¿Por qué creería usted Que los fantasmas Están en el cementerio? Este Yo creo que De pronto Porque ahí están Sus restos De pronto Por eso De pronto Esa energía Que ellos Durante la vida Tuvieron Y pues Están ahí ¿Usted cree Que entonces Nos vamos Detrás de nuestros restos Al final? Y ahora Le planteo algo Y por ejemplo Los que Les hacen Una cremación Y arrojan Sus cenizas En diferentes lugares O qué sé yo ¿Qué cree usted Que pasa ahí Con el fantasmita? Pues no sé De pronto Ellos Este Quedan En los sitios También Donde Más Frecuentaron Ok O sea Uno puede ¿Será que uno Se divide En partes? Digámoslo así O sea Uno puede estar En la oficina Donde tanto Trabajó En su casa En el cementerio O uno se va Movilizando O qué cree usted No Yo creo que Se va movilizando Yo creo que Se va movilizando Yo creo Yo creo Particularmente En La vida Después de esta O sea que Después de esta vida Hay algo más Tiene que haber algo más Por eso Pero ese algo más Es otra vida Igual a esta Es un cielo Y el ser fantasma Es una transición O cómo usted Se imagina Lo que hay Después de esta vida Sí Puede ser Que sea una transición ¿Verdad? Sobre todo Por aquellas personas Que Que mueren Trágicamente Yo creo que Esas personas Que mueren Trágicamente Eh Tienen una transición Sí Hasta que Logran Conseguir la luz O algo Muy bien Muchas gracias A nuestro amigo Cree que es una transición Y después Uno encuentra la luz Y ya vendrá Después Esto Los fantasmas En los cementerios 031 288 4218 031 287 9731 Alguien en estos días Me dejaba un comentario En las redes sociales Como un poco agresivo Diciéndome Usted Hablando de fantasmas Y no creen Una vida después de esta A ver Primero hablo de fantasmas Porque me encanta el tema Sí Nunca he visto uno Y me encantaría verlo Primero por ese lado eso Pero ahora lo otro Puede que no haya vida Después de esta Y existan los fantasmas ¿A qué me refiero? Está usted Queda usted penando Pero como en un sueño profundo Usted no sabe Que es un fantasma realmente Y no hay vida después Yo sí creo que uno La agonilla puede creer En el fantasma Sin creer que hay vida Después de esta Sí Porque yo no llamaría Vida después de esta Al ser fantasma Vida es que uno llegue A otro cuerpo Y bueno Y tenga experiencias Y todo Para mí es eso Para mí el ser fantasma No es otra vida No señor Para mí eso Entonces yo sí no creo En otra vida Pero sí podría llegar A creer en fantasmas Y me encantaría ver uno Alguien me decía Usted hablando de fantasmas Y no cree en otra vida Pero no entiendo No entiendo esa relación Pero bueno Pronto hay gente Que cree que ser fantasma Es otra vida No Que también sería válido Esto nadie tiene la verdad Los fantasmas En los cementerios Será que los que tenemos Seres queridos Fallecidos El fantasmita Esa persona Está al lado De esa lápida Para siempre Y está triste Porque imagínese Cuánta gente De laguna Deja de visitar Las lápidas Muchas Muchas personas Olvidan O no les gusta Ir a los cementerios Uno va a los cementerios Y encuentra las lápidas Estaba rotas No vueltas Nada Abandonadas ¿Se imagina usted Que el fantasmita Estaba ahí al lado? Triste Diciendo Ve No volvió laguna A visitarme No volvió nadie Y el fantasmita Ahí triste Pensativo Pensativo Diciendo Bueno Nadie más vino A saludarme A rezar A orar por mí A traerme una florecita ¿Será que es así? ¿O será que el fantasma Está a nuestro lado siempre? Cuando un ser querido Fallece Y si amó al cementerio Pues está ahí Si estamos en nuestra casa Está ahí Pero ahora Lo que decíamos Una vez Y si el fantasma Murió laguna ¿Será que escogía A su ser querido Favorito Para estar en vida Con él ¿O se turno? Para acompañarlo Para acompañarlo Entonces si la mamá Laguna falleció Ahí está con Laguna Mañana con el otro hermano Pasado mañana Está en otra casa O se multiplican Los fantasmas La mega Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Gracias ¿Quién habla? Habla Tony Con Tony Tony Fantasmas en los cementerios ¿Qué cree usted? La verdad En un tiempo Fui acólito Monaguillo Sí Asistía a una iglesia Católica Y asistía pues allí en la misa Le pasaba pues el pan Y el vino al pan Al sacerdote Pues hacía todo Lo que un acólito Debe hacer eso Sí Y dentro de ese mundo Entre las personas Los comentarios Y todo eso que uno escuchaba Se decía Que dentro de los cementerios Pues no Había muy poca posibilidad De que tuvieran los fantasmas O las almas Pues Pero dentro de las iglesias Que había mucha posibilidad Porque era donde se le rezaba Y se le rendía Por decirlo de alguna manera De una especie de culto Sí Ahora Tengo una anécdota Muy importante De un amigo Que siempre lleva consigo Una fotografía impresa ¿Sí? De esas de las camaritas De antes Amigo Apague el radio Y dame por el teléfono Si no se va Enloquecer Listo Ya Eso Siga contándonos Eso Eh Eh Esa anécdota De ese amigo Cuenta que El cuando jóvenes Hicieron una reunión En Casa pues de una amiga De él Una compañera de clase Y enfrente de la casa De ella Había un cementerio Donde todas Al frente Del cementerio Era un enrillado De metal Eh Ellos dicen Que estaban Tipo a una de la mañana Y estaban Tomando Pero muy suave Sí Y en un momento Uno de ellos Se percata Que hay alguien Observando Del lado Dentro del cementerio Pues una silueta Bastante blanca Pues para lo normal Y fue tanto Fue tanta la conmoción Que todos se detuvieron Alcanzaron a buscar Una cámara Alcanzaron a tomar La foto Y lo que haya sido Nunca se movió Del sitio Sí Y ellos tuvieron Que irse Incluso porque Ya se sentían Intimidados Él conservó La foto Él mantiene La foto En su cartera En su cartera Qué opinión Sobre los fantasmas En los cementerios Voy a regresar Aquí al Instagram Un segundito A ver Qué opinión Me han dejado Ahí donde les dejé El video del bebé Dice Olga Reina 19 Sí puede haber Fantasmas En los cementerios Algunos Algunos pueden verlos Porque son sensibles A la manifestación Eh Dice Will Danny ¿Por qué no hablan Del caso de Josué? Uy Aquí ya hablamos Lo entrevistamos Y todo El caso de Josué Muchas veces Inclusive tengo Un podcast De eso Andrés Carmono 85 Dice Claro que sí En los cementerios También hay fantasmas Son lugares Donde hay Y puede haber Mucha energía He escuchado historias Y casos de apariciones De fantasmas En los cementerios Incluso en el día Se han aparecido Todo esto pasa Porque a veces El espíritu O el fantasma No se quiere despegar Y alejar de su cuerpo Por decirlo así Aún No aceptan Que estén muertos O muertas Por eso digo Y sé que en los cementerios Hay Y tienen que haber Muchos fantasmas Por eso los satánicos O amantes Del diablo o demonio Les gusta ir allá A hacer sus rituales En los cementerios Hay muchas energías Y presencias Salud desde Medellín Me encanta el cartel paranormal Muchas gracias Andrés Carmona Por su opinión Que bacano Dice Jeffrey Ortega Un abrazo a Jeffrey Ortega En los Estados Unidos Ustedes Si están en Colombia Dice Si existen Vivo tripas En mi canal de Youtube Tengo dos videos En un cementerio La verdad Sentí una sensación horrible La mala energía Con la lápida De 1960 En adelante feo Pero también con respeto Fascinante poder explorar Gracias a Jeffrey Ortega Que tiene su canal de Youtube Los cementerios Se prestan para temas De magia negra Dice Iván Pinzón Dice Fraín Gómez Pues Dani Considero que en un mundo Tan gigante El universo Y tantas cosas Que vemos diariamente Es posible que lo que mueve El cuerpo llamado alma Se intente comunicar Y por ello Generen tanta energía Que logran decirnos Que están aquí O caso de aquellos Que mueren de manera accidental Y cuando se dan cuenta Que están muertos No lo aceptan Y se vuelven algo agresivos Yo no puedo ingresar mucho A los cementerios Porque siento Cuando piden ayuda O me tocan Y es un tema extenso Vamos en la noche Esto lo escribió Fraín Gómez En el día Eso ahí lo leí Del vidito del bebé Que les dejé en mi cuenta De Instagram Gracias a los que Pasan ahí dejando comentarios Yo voy a ver La cuenta también Del cartel de la mega A ver por acá Dice Claro Romero 9901 Dice Yo no creo Pues hace años Hace 6 años Perdón Vivo al lado del cementerio En Gativá Y nunca he visto nada Oiga Si mucha gente Y al lado de los cementerios Y reportan lo mismo Aunque otros dicen Que sí sienten cosas Bueno Vamos a la línea La mega Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con el mellizo Mellizo Bienvenido Al cartel paranormal De la mega ¿Qué nos quiere comentar Usted acerca De fantasmas En cementerios? Mira que Hace ciertos añitos atrás Cuando estaba estudiando Varios compañeros de estudio Nos llamamos un día Para ir al cementerio Para escuchar a ustedes Para meternos Entonces Un compañero y yo Nos estudiamos Y los compañeros En el cementerio Y también un compañero Mío Se va diciendo Que Quiere a ver Que se ve a ser viejito Haga sentado De sombrero Y se están Mando sin arreglo Pero yo no lo escuché a él Pero Me acompañándose Y estamos En varias Varias Voces En el cementerio Y Que ahora Quiero opinar Sobre el alma El alma En el cementerio Si hay varios ¿Usted cree que Las almas Las almas De los cuerpos Que están ahí En el cementerio O están donde fallecieron O en los hospitales ¿Dónde están Esas almas? Pues Es que Faltan en En los cementerios Porque yo Me pasó una Una experiencia Más loquita Y Que como Como No me acuerdo Qué tiempo Que yo Como muerto Y yo veía Oscuridad Oscuridad Y cuando menos Pensé Sentí como Como si hubiera Entraba el alma Mi alma Y Y desperté En el hospital El alma Como si hubiera Como si hubiera Entrado en posesión No No En posesión No Como Como que Como que Si mi alma Regresara a mi cuerpo Si me entiendes Ok Como que Si Como si El alma Mía Hubiera Entrado en mi cuerpo Y cuando Desperté Fue en el hospital Y el alma El alma Sigue el cuerpo Como para 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 meterse Otra vez En el cuerpo Intentando Intentando Pues muchas gracias amigo Por contarnos Su experiencia Fantasma de cementerio Hasta ahora en el cartel La mega buenas noches Ah se fue esa llamadita Bueno voy a instagram Y también ahorita Vamos a ir a Space Voy aquí al instagram De el cartel De la mega Penúltima publicación Dice A mi si me pasó Algo en el cementerio Esto lo dice App6 Esto fue en el cementerio Central de Cali Fuimos a un entierro Y con mi hermano Mientras estaban en la misa Nos fuimos a ver las bóvedas Y nos topamos con una Que no tenía la tapa Pues nosotros De intrigosos Nos asomamos Y estaba el cajón Ahí cuando nos dio por Alumbrar con el teléfono Estaba el cuerpo Ahí sin el cráneo Y los dedos de los pies Estaban amarrados Y tenía un espejo Y una foto De repente De un momento a otro Sentimos un frío Y vimos una sombra Grandota Del susto Salimos corriendo Cada uno por su lado Y jamás volvimos A ser curiosos Dice App6 Si uno en el cementerio Encuentra muchas lápidas Abiertas Quebradas Y uno por ahí Se puede asomar Y ver las cositas Eso lo hemos hecho Aquí también en el cartel Pero bueno No ha pasado algo Como lo que cuenta Nuestro oyente En el Instagram Dice gente Que tiene unas delicias De historias De no creer Dice Gutiérrez En mi humilde opinión Es un tema De nunca acabar Si existen o no Es algo que merece Mucho respeto Felicitaciones por el programa Gracias Gutiérrez Dice acá Diego Dani Estaría superior A realizar una investigación Paranormal En el cementerio central De Bogotá Nunca hemos podido Conseguir el permiso Es de licitación Primero Segundo Una cosa es lo que hacen En el cementerio central Que lo hacen O lo hacían No sé Con el tema de pandemia Que son los recorridos Que hacían como un tour Sí como un tour Paranormal Y disfrazaban personajes Para recrear un tema Pero otra cosa Es hacer un programa Paranormal Que usted se meta Allá a buscar fantasmas Y fundarse en todo el país Y eso ya cambia un poco El genio De las personas Que reciben las cartas Exactamente Diego dice Bueno yo hace unos años Estuve ahí Con un grupo de investigación Paranormal Y realizamos una investigación En ese cementerio De actividad muy fuerte Porque es un cementerio Muy antiguo y anexo Yo podría realizar La gestión Para que les otorguen Los permisos Ah bueno Ahí lo va a etiquetar Arroja un palaguna Para que Que es nuestro Reproductor Para que sepa Listo Dice Dice He tenido la oportunidad De pasar un par de noches En un cementerio Dice Jaime Restrepo Y lo más curioso Es que ha sido un sitio Que se siente realmente tranquilo No percibo sombras O algo por el estilo Ahí me uno A la opinión de él A mí me ha pasado lo mismo Bueno Ahí están Los fantasmas En los cementerios ¿Cómo son los fantasmas? ¿Qué ha visto usted En un cementerio? ¿Hay actividad paranormal? En los cementerios Está lleno de fantasmas La Mega Buenas Noches Un segundito A ver Vamos a Reactivar las líneas 031 288 4218 031 288 4218 La Mega Buenas Noches Buenas Noches ¿Quién habla? Habla con René Desde Cartagena Desde Cartagena Uy allá también estuvimos En el cementerio de Manga También Buscando actividad paranormal Cuéntenos Fantasmas en los cementerios Sí Yo vivo Pues yo vivo al lado De un cementerio Que se llama Jardines de Cartagena Sí Y cuando por allá Tenía yo como 14, 15 años Del otro lado del cementerio Vivía una tía mía Entonces Yo me cruzaba Para no darme la vuelta Por allá Yo me cruzaba Por el medio del cementerio Sí Entonces Un día voy yo En la noche Iba para allá Por donde mi tía Por donde mis primos Yo jugaba con mis primos Entonces Voy cruzando Y yo veo que En una tumba Se ve como un movimiento Extraño Una vaina así Una cosa así Que se movía Entonces Yo pues lógicamente Me asusté Y corrí para allá Cuando estaban los vigilantes Y le dije Ey por allá Se está moviendo algo ahí Y Los tipos fueron Hicieron la ronda Y encontraron Los tipos Y encontraron Con un tipo Con una vieja ahí Haciendo sus cosas Listo Ese día no pasó nada Al día siguiente Volví a ir A cruzar Y ese día Sigo yo caminando De noche Eran por ahí Siete y media Ocho de la noche Y Siento así Como un Como un zumbido Así por el lado Sí Y yo Mierda ¿Qué pasa? Y miro Y no hay nada Y no hay nada Y sigo caminando Y vuelvo Y me zumba El El zumbido Así por el lado Y ahí sí Se pusieron Como los pelos De punta Cuando de repente Oigo una voz Que me dice Corre Y ahí Prendo yo La moto Enseguida Duro Duro Para donde Los vigilantes Y fueron Ahí No había nadie Entonces Eso sí Fue como que Algo raro Que pasó ahí Como un Mantama ¿Quién sabe? Bueno Bueno mire Viviendo al lado De un cementerio Y lo atravesaba Para ahorrar camino ¿Cuántos niños De laguna En el campo No hacen eso Que caminaran Todos los días Para atravesar Un cementerio Para ir a su colegio A su escuela Y de pronto No les pasa nada O a otros sí Para cortar camino Sí En la noche También de pronto Cuanta gente Y dirá Ay no Yo me meto aquí Por el cementerio Y que ahorro Mire que yo sí He visto eso En un cementerio Aquí en Bogotá He visto como la gente Se mete por una parte De un murito Y como que pasan Caminando con su maleta Que uno ve Que no están visitando A nadie Sino que van como Para el trabajo Para una estación De un bus Y pasan caminando Con su maleta Y de pronto Así como lo hacen De día Que lo he visto De pronto de noche Yo me acuerdo que La universidad Tenía un campus Al norte De Bogotá Y quedaba Justo Al lado De lo que son Dos cementerios Entonces a veces Nos quedamos Después de clase A tomar unas cervezas Ahí por En un estanco Que había en el camino Ok sí Y para que no nos quedara Tan lejos Para ir al alimentador De transmilenio Decíamos no Atravesémonos el cementerio Que acortamos camino Y lo pasamos A las diez De la noche Ahí Con hielo Y yo La verdad como en ese tiempo No hacía estos programas No como que nunca Pensé en La connotación De un cementerio Solamente atravesaban Atravesaban Y ya Es que la mente Cuando uno Mire que la vez pasada Que hacían un programa De Israel Nos comentaba Un oyente Decía Aquí no se le pasa A la gente Por la mente Que hay un fantasma Que exista un fantasma Entonces la gente No ve los cementerios Como algo malo Sino ahí están Los restos de las personas Y yo creo que eso Pasa a la agonilla Cuando uno Obviamente se mete En este mundo paranormal Ya entró en el cementerio Y piensa en eso Yo cuando A mi mamá Y a mi hermanita Obviamente siempre Pienso en eso Yo digo ¿Será que hoy Si voy a ver algo? Inclusive muchas veces Pongo la grabadora de audio Porque estoy solo Me bajo del vehículo Y camino Camino un buen pedazo Hasta las tumbas En silencio Y hablo Le hablo a mi mamá Mamá Vine a visitarte No sé qué Y al final Reviso de pronto La grabadora de audio Que tiene ondas Y no No hay ninguna onda Ni nada Y miro a los alrededores A ver si veo algo Cuando veo una persona Así como sola Digo Y me quedo mirándola Desde lejos Y digo ¿Qué tal que sea un fantasma? Después veo que se monta En el carro Y se va Y digo Como que no O a lo mejor Lagunilla ¿Cuántos fantasmas Hemos visto en los cementerios? Pero como son tan reales No pensamos que son fantasmas ¿Qué tal que uno llegue A habitar a alguien A un cementerio Y vea una persona En una tumba ¿Cierto? Ahí sentadita O arrodillada Pues usted ¿Qué dice? Es alguien que está Visitando a su ser querido ¿Qué tal que sea un fantasma? Uno no pasa por el lado Eh bueno ¿Usted es vivo? No Uno pasa calladito Con respeto O si está al oleoso Uno dice Mira una persona Allá arrodillada Ahí me toca ver Por ejemplo Muchas personas Inclusive he visto niños En la sección Donde está mi hermanita En la sección de los niños Y he visto niños correr Cuando estoy ahí Pero claro Ve uno de pronto A la mamá O al papá En la tumba Pero ¿Qué tal que esa mamá O papá esté solo? Y los niños que he visto Sean fantasma jugando ¿Por qué no? Porque los niños Van a un cementerio a jugar Sí Yo desde chiquito Me acuerdo de mi mamá Ella yo jugaba Entre las tumbas Patinaba Llegaba los patines Y patinaba en el cementerio Eh Mientras mi mamá Estaba en la tumba Mi hermanita Y limpiaba la tumba Y todo Pero ¿Será que De pronto hemos visto Los fantasmas Pero al ser tan reales No caemos en cuenta Ya que creemos Que los fantasmas Levitan Y son blancos O son transparentes O tienen que tener sangre Como por no decir Uy vi el fantasma Tal y cual Como murió Los fantasmas En los cementerios Esperamos la llamada De alguien Que ojalá Estén en un cementerio Si usted está En un cementerio Por favor Llámenos 031-288-4218 La Mega Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Habla Diego Diego Gracias Fantasmas en los cementerios ¿Qué opina? Pues bueno Primero que todo Pues saludarlos Y a contarles Como algo que yo viví Yo viví en Argentina En Capital Federal Estuve estudiando allá Pero tenía un trabajo Bastante particular Yo era fumigador Imagínate Sí Entonces El trabajo Este trabajo Pues se realiza En las noches Porque pues Las panaderías Los restaurantes Las carnicerías Y donde uno va a fumigar Siempre tiene que ser En la noche Yo Conocí Capital Federal Precisamente Con este trabajo Ok Una noche Iba para una Una panadería Y como Quedaba muy cerca Al cementerio De La Chacarita ¿Viste? Cuando Llegué a la panadería Me tocó esperar un rato Mientras que Guardaban algunas cosas Y casualmente O sea Es que La historia Que te cuento Ocurrió cerca De ese lugar Pero casualmente Me puso a hablar Con el dueño De la panadería Un rato Y él Él me comentaba Que Que en el cementerio De La Chacarita En algunas veces Se veían Cosas extrañas Cerca del cementerio De La Chacarita Que era el cementerio Alemán Ok Entonces Fíjate Que él decía Que se veían Cosas Como que Uno le pregunta Uno le preguntaba Pues una persona Tan cerca De un cementerio Tan grande Como ese Que se veían Cosas Raras Pero la historia No es esa Fíjate La historia Es sobre Cuando estábamos Hablando De ese tema Él me dijo Cuando yo era Muy joven Me contó Esa historia Me pareció Muy extraño Cuando yo era Yo era muy joven Yo vivía En una provincia De Buenos Aires Perdón De Argentina Y él decía Fíjate que yo una vez vi Como una Como una serie de alemanes Eran como unos siete Ocho alemanes Y él Trabajaba en la parte De aseo De ese lugar Donde Donde veía A esos alemanes Y él decía Me decía Yo siempre he tenido Esta historia Y es algo Que yo no tengo Explicación Decía que Él vio Una persona Muy bajita Que era Custodiada Por los otros Agentes O por la otra Gente que estaba ahí La vio muchas veces Veía que tenía Como un Parkinson En una mano Pero le causaba Curiosidad Porque era una persona Que era bastante Custodiada Como te lo digo Tuvo la fortuna En algún momento De estar muy cerca De esta persona Y Pues son cosas Extrañas Que él me dice Que pasaron En esos momentos Pero Él cree Estar Enfrente De a los O Hitler Con el tema Este De De los Que migraron Los alemanes Que migraron A otros países Y muchos de esos Latinoamérica Entonces que Él me decía Que Él cree Después De mucho tiempo De haber visto Una foto Ya de Adolfo Hitler No sé qué Y me decía Yo no puedo decir Que No puedo asegurar No tengo una severidad Sobre ese tema Pero creo que Yo estuve Enfrente de Adolfo Hitler Porque era La misma persona Que yo vi Muchas veces En ese En ese lugar Donde se hospedaban Esos alemanes Entonces como que La historia La saco un poco Del tema Pero Pero como Él me decía Ahí en ese Cementerio alemán Hay muchos alemanes Que eran De Como Comandantes De la Reich De este tema Entonces como que Ahí surgió El tema De eso Entonces esa era Como la pequeña Historia Que quería contarles Y Voy a agregar algo Fíjate que Están en Bogotá Sí Una tarde Normal Fíjate Eso que uno va En el alimentador Y Ve gente Que se va Subiendo Que se va Bajando No sé Qué En una estación Fíjate Yo vi una gente Que se estaba Subiendo Y vi un chico De corbata Muy extraño ¿Ves? Él Tenía una Gaseosa en la mano Y tomaba A cada rato Gaseosa No se había subido Estaba ahí Como que esperando Que subiera No sé qué Y tomaba Gaseosa Así Y tomaba Gaseosa Así Cuando me di cuenta Que no era gaseosa Que era pegante El man estaba Gladeando pegante Pero fíjate Cómo estaba Era una persona De corbata Con un maletín Y estaba En ese tema Se subió Y nadie se percataba De lo que estaba Haciendo el loco O sea Nadie Nadie cayó En cuenta Y yo lo miraba Y el man Con su pegante Ahí ¿Y cree usted Que el único Que lo veía Era usted? No 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 sé Bueno No lo sé No lo sé Pero digamos Que al tema Que yo voy No es tanto Como si eso Fuera un Un fantasma Eh Dani Lo que Lo que yo Lo que yo vi ahí En realidad Eh Y es que Era que Todos estábamos En el tema Del trabajo Y de la fan De la vaina ¿Viste? Pero esa persona Estaba En otro O sea Es lo que yo Quiero decir Como que Esa persona Estaba en una dimensión Diferente a la de todos nosotros No por necesariamente Estar consumiendo Algún Alucinógeno Sino que Era normal Para todos Pero él estaba En otro mundo No es como una persona Que uno sabe Que sube borracha O no sé Como Trabada Bueno Pero Pero ¿Por qué eso Es eso Lo paranormal? Puede ser alguien Pues sí Está bien vestido Y está ahí Drogándose ¿O qué? Lo paranormal Que yo veo aquí Dani En este tema Es que Con Con Muchas personas Que vemos en la calle De todos en su cuento Todos en su vaina Pero cuando tú Te trasladas A otro universo A otro lugar Estando Estando Con mucha gente Son personas Que no son visibles A A Ante 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 la Cotiñaridad De Que tenemos Entonces Como que Tal vez No es algo Paranormal Pero cuando lo vi Finalmente Dije Bueno Entre tanta gente Normal Entre tanta gente Que hay Entre tanta gente Que podemos ver Que es normal El tema paranormal No solamente está Asociado Creo yo Hacia los fantasmas Hacia 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 las entidades Sino también Ese tema Esos otros mundos Paralelos En el cual Tú puedes estar Y nadie se da cuenta Por estar drogado Por estar No sé Como Sufriendo De una Patología Psicológica Entonces Me parece Que también Lo paranormal Creo yo Tal vez Estuve Quiero Creo que Lo paranormal También está Hacia ese otro lado Hacia ese otro mundo En el cual Alguien puede estar En una clínica Psiquiátrica Y pueda ver Cosas en su cabeza A raíz De su problema Pero Bueno yo no lo vería Paranormal Porque eso si tendría Una explicación médica Y todo No 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 Claro La tiene Entonces paranormal No es Y en el afán De una ciudad Que va a mil por hora Pues la gente Pasa desapercibida Y usted puede tener Al que consume droga Al otro El que está allá A la otra Y usted pasa desapercibido Porque es una sociedad Y ciudades Que van a mil por hora Si usted se sube En un metro En Nueva York Va a haber cosas peores Claro Y gente que Y uno dice Oiga pero nadie Está viendo eso Cada uno en su cuento Hoy en día Más con el celular Y todo Entonces yo no veo Nada paranormal A eso Veo que al contrario Veo que es la sociedad Hoy en día Que va a mil por hora Y usted pasa A ser insignificante Este haciendo Lo que esté haciendo Porque todo el mundo Está en una burbuja Y si Como que Ese era Ese era lo que quería comentar Que de cierta manera Como que me No me vi Ni identificado Ni nada de esas cosas Y me pareció Muy extraño Eso Sobre esos mundos Paralelos Donde uno puede ir A raíz De cualquier tipo De circunstancias Como estas Bueno nuestro amigo Muchas gracias Muy bien Hablamos de fantasmas En los cementerios Fantasmas En los cementerios Es el tema de esta noche La hice Iba desviando un poco Pero bueno Fantasmas en los cementerios Usted ha visto un fantasma En un cementerio Como es el fantasma Que usted vio Llame también Aquel que no cree Que hay fantasmas En un cementerio Es buenísimo También esas opiniones La mega buenas noches Aló Aló Hola noche Si quien habla Hola Con Kevin Kevin gracias Que opina usted De los fantasmas En los cementerios No pues Les voy a contar Pues una Historia que me pasó En Calabina de Caldas Si Estaba yo pues Con un compañero Estábamos en un No fue una noche Aló Si me escucho Se le corto un poco Estaban con un compañero En donde Estábamos en Salamina de Caldas Si Estabamos Un 8 de diciembre Pues Para luego Lugar que estábamos Encesados Entonces Estaba yo con Mi compañero Estábamos A muy prendidos A muy borrachos Entonces Nosotros Habíamos dejado La moto Al frente El cementerio Si Entonces Pues Nosotros Ya estábamos Muy prendidos Teníamos que ir A Ir para otro pueblo Amigo Amigo Perdón Que estaban Muy prendidos La moto La dejaron En frente Al cementerio ¿Y qué pasó? Entonces Nosotros Veamos por la moto Que estaba En frente Al cementerio Pues nosotros Seamos muy borrachos Entonces Pues Estábamos Ambre Dios Que Pues Ahí En el frente Al cementerio Hay un parque Y mi amigo Se sentó Pues ahí Se acostó En un cinto Yo me senté En otro cinto Cuidándose Al cementerio El cementerio No sé Tiene como Una capilla Como Una forma De una iglesia Creo que También tenía Campanas Una campana De acero Más o menos Creo Entonces Iban a ver Las tres De la mañana Cuando Pues Veamos Unas luces Dentro Dentro Del cementerio Que alumbra La verdad Yo no No sé Si estaba Elucinando Algo Pero Yo creo Que Eso sí Si era Pues muy real El problema Es en la borrachera Que estaban O sea Es el problema Cuando Uno no está En sus cinco sentidos Que muchos Cuentan a historias Cuando están Borrachitos De ver Cosas bien Extrañas Pero claro Como él dice Estaban tan borrachos Que vieron algo raro Que uno dice ¿Será que es producto De la imaginación? ¿Qué sucede Con eso ahí? Pero bueno Gracias a nuestro amigo Por compartir su historia Desde la noche 13 minutos Otra llamada La mega Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Néstor Castiglano Bienvenido Al cartel paranormal De la mega Cuéntenos ¿Qué historia nos tiene? Pues Yo tengo 53 años Yo tenía A nosotros Nos gusta La familia Nos enseñaron mucho A ir a pescar Y acampar En el cementerio De Guatavita Hace más o menos Unos 50 60 años Ya está cerrado Porque como inundaron El pueblo Traslo con el cementerio Al pueblo nuevo Sí En ese cementerio Antiguo Digámoslo así Solamente lo abren Los primeros de noviembre Que es el Día de las Almas Un día Fuimos a pescar Con mi papá Y unos amigos Y cerca del cementerio Eso Ahorita está muy poblado De árboles En esa época Estaba muy Descapotado Muy descubierto Sí Estábamos con un primo Mi papá se fue en su En su noche de pesca Y nos dejó Yo tenía más o menos Unos 12 años 12, 13 años Nos dejó Con mi primo Ahí en la camioneta Entonces armamos Llegamos los colchones Y nos acostamos En la parte de atrás Porque era una camioneta De carpa Sí Y empezó a caer Un aguacero Pero una vaina Impresionante Que eso retumbaba Y con mi primo Pues nosotros ahí Asustados por los tuenos Y eso Yo estaba durmiendo Total Durmiendo Pero empezó a tronar Y me despierta Y cayó un tueno Durísimo Y siguió otro Más durísimo Y levantamos la carpa Cuando cayó un tueno Vimos La La parca Con Cuatro Esqueletos Acompañándola Como más o menos A unos 50 metros Lo que la Cuando cayó el rayo La iluminó Nosotros bajamos Esa carpa Y nos pusimos a rezar Fin de la historia Hasta ese momento Como unos Cuatro años después Volvimos Al mismo sitio Ya de día A A hacer un asado Y de patos A pescar Entonces Decidimos Con mis primos Mis amigos Mis hermanos Entrar al cementerio Que a A ver Hicimos la apuesta De buscar la tumba Más antigua Fíjense que Que es tan antiguo El cementerio Que dentro de las tumbas Dentro del mismo Cementerio Nacido árboles Que han arrancado Las cruces Y es cétrico O sea Es cétrico verlo Porque Dentro de los árboles O sea En la rama Hay cruces Enredadas Se las llevan Las raíces Y van creciendo Y quedan ahí Si quedan ahí Entonces decimos Buscar la A ver Una apuesta Que encuentre La tumba Más antigua Un primo Encontró Una de 1634 Que fue la más antigua Ahí Hijo de madre Entonces Ese cementerio Es muy curioso Porque es un Haga de cuenta Es un círculo Si Si Está la entrada En un extremo Y al fondo Hay como una especie De capilla Entonces Me fui para esa capilla Con un amigo Y mi primo Uno de mis primos Al de entrar A la capilla Pues normal Pero cuando miro Hacia el Al techo Si Está La parca Y en las cuatro esquinas No están los esqueletos Pero hay cuatro calaveras En ese momento Me corrió O sea En ese momento Contándolo Me corre escalofrío Acordándome Y hace como dos años Estuve Pescando también Por ahí Cifre de noche Y acampé Frente a la entrada Del cementerio Y Iba con mi hermano Y un primo Ellos se fueron a pescar Yo me quedé ahí Porque iba manejando Y tenía que Pues Manejar Nos regresábamos A la madrugada Y Lo mismo Siempre Lloviendo Me levanté Y con el celular Solamente Vi unas Unas luces Pero muy tenues Dentro del cementerio Muy tenues Muy tenues Para que se lleven Una idea Más o menos Usted se puede meter A ¿Cómo es el cementerio? A Youtube Ahí usted busca Cementerio Guatavita Ahí hay una imagen Que hay con un dron De cómo está el cementerio Y ahí se ve La capilla al fondo Ya Y se ve La entrada Pero es cétrico Y hay esos árboles Y le quiero preguntar En todas las ocasiones Que estuvo usted ahí Acampando y todo Y aparte De lo que nos contaba De las calaveras ¿Vio alguna vez Un fantasma como tal? ¿Algo que usted dijera O con su primo Su amigo Lo que usted vea ¿Vio un fantasma? Sí, yo No sé Si haya escuchado El famoso Moan Nosotros fuimos criados O nos criaron En Tiempo En Cerca A lagunas Mi papá Es de la laguna De Pucini Entonces a nosotros De pequeño Nos llevaban a pescar Ya Y a Acampar Allá está La isla del santuario Que es la isla Del jetón ferro Que fue un Un poeta Y cerca De la isla Hay una península Que era la De la familia De la familia Allá no hay luz Y Allá hace mucho Mucho miedo Los invito Los invito Cuando quieran A ir Allá si se siente Lo que es paranormal Y en una de esas Ustedes Nosotros O yo no sé Yo desarrollé De que los veo O lo siento Sí Y un día Llegó mi abuela Y me dijo Mira si ya viene Su papá Y yo me asomé Y vi tres figuras Que subían Yo decía Bueno Les voy a calentar El tinto Y la comida Era más o menos Como la fe De la tarde Ya Y espere Y espere Y espere Si la haga de cuenta Está la casa Hay una entrada A la izquierda Y otra a la derecha O sea es montaña Y montaña Se ha inclinado Más o menos A unos 15 grados Por lado y lado Y boscoso Sí Hay dos caminos Y yo los vi Por el lado izquierdo Y mi abuela ¿Dónde vienen? Dijo Ya venían aquí abuelita Y resulta que llegaron Como a las dos horas Por la otra entrada Y no es que Hasta ahora acababan De llegar Literal vi Tres entes Y imposible Que fueran otras personas Por ahí o algo Sí, no Porque eso es Solo por allá La casa más cercana A la casa De mis abuelos Más o menos Era unos Tres kilómetros Hijo de madre Y usted vio Tres personas tal cual Como si fueran vivos Sí Como si fueran vivos Y allá Se hagan a lo Pero se hagan a uno O sea uno estaba Por ahí Le botaban pies Y pensaba Que eran los primos O los tíos Le cuento una anécdota Que le pasó A un tío Él se emborracha O sea a esa gente Le gusta tomar mucho En el campo Y él Llegó tomado Como a las Nueve de la noche Y como le cuento Allá no hay luz Entonces él iba Él iba subiendo Con una cerveza Y fumándose un cigarrillo Y él nos dice Que vio a la esposa Y a mi abuelo Y que le dijo esto No sé qué vienen Ya me pensará Que vengo harto Y él sintió Cuando lo levantaron De cada brazo Y le dan una porracera Y no se acuerda Además El otro día Amaneció en la puerta Del cuarto de él Todo golpeado Adolorido Y fueron a mirar Donde Donde lo habían levantado Y estaba El cigarrillo Y la cerveza En el piso Pero mi abuela Y la esposa Nunca lo escucharon Ni siquiera llegar Muy bien Pues qué historia Es la de nuestro amigo Muchas gracias El cementerio De Guatavita Cómo ha de miedo Es uno estar durmiendo En medio de una tormenta O En estos días Me preguntaba Alguien ahí En TikTok Cual programa Me acordaba yo De todos estos años Y se me venía a la mente Uno que hice en Armero Hace muchos años En medio de un aguacero Un aguacero Pero terminamos No había webcam No había Instagram No había nada Y así hubiera No había señal No, no había nada Eso fue hace muchos años Y Y terminamos En Paramados Y Yo hacía el programa Con un micrófono inalámbrico Que le daba la señal A una camioneta Y la camioneta Andaba detrás de uno A unos cuantos metros Y eso tiene muchas antenas Y llovía Y llovía Y caían unos truenos Unos rayos Que yo decía En qué momento Va a caer un rayo Eso nos va a electrocutar Eso estar en medio Una tormenta Es Es de verdad Aterrado Uno dice Ay tan rico Que yo iba para dormir Me pasó una vez En Pereira En la casa De un amigo Que tenía una casa En la montaña Y se vino Una tormenta laguna Que incluso Se tumbó árboles Yo no pude dormir Del miedo O sea Alumbraba esa casa Y usted veía El rayo ahí cerquita Y nada No se demoraba Ni un segundo En sonar Y la gente dice Obviamente cuando se muere Porque está lejos Y sonaba ahí mismo Y yo decía En qué momento Va a caer esto Encima de la casa Horrible Muy rico Que yo iba para dormir Pero en medio De una tormenta Ya de verdad Angustiante Como contaba nuestro amigo Y ahora Asúmele El cementerio Y demás 10, 22 minutos Fantasmas En los cementerios Que creen ustedes Existen No existen Los han visto ¿Qué pasa en Twitter En Space? En Twitter Es fácil Ustedes apenas ingresan Ya pusimos nuestro link Hace unos instantes Desde cómo pueden ir Hacia su Space Pues Encuentran En la parte baja Del Space De esa salita Que tenemos allí Un micrófono Ese micrófono Es hacer solicitud Pues solicitan Yo los habilito Como hablantes Como es el caso De Freddy Carvajal Que ya está Hablante allí Freddy Ya puede habilitar Su micrófono Buenas noches Y bienvenido Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Freddy Freddy ¿Qué nos quiere contar Usted de Fantasmas De cementerios? Bueno Resulta que En el municipio De Circa En Quindío El cementerio Queda Afuera del pueblo Y luego viene Una carretera Que conduce Hacia Montenegro Y pues es una carretera Oscura Y estábamos En una fiesta De 15 años Y teníamos Que subir al pueblo Pues por Por cosas Íbamos a comprar Una cerveza Y venimos Con unos compañeros Y estaba lloviendo Pues tenuamente Y cuando pasamos Por el cementerio Hay un niño Y eran por ahí Las tres y media De la mañana Y pues esa carretera Sola Sola Y el niño Nos dijo Que si Le podíamos dar Algo de comer Que no había comido Nosotros pues en ese momento No teníamos nada Entonces subimos al pueblo Y cuando bajamos Pues habíamos comprado Como unas cosas Para el niño Ya más o menos De 10 De 10 11 años Y estaba Pues un niño normal Cuando ya bajamos Otra vez Teníamos que pasar Por el mismo Por el mismo cementerio Y por ahí A 15 minutos De El cementerio Hacia la finca Y cuando pasamos Ya no vimos A ningún niño Pues ya no Víamos nada Entonces Pues dijimos Bueno Se fue Se cansó De esperarnos Y llegamos A la fiesta Entonces Cuando empezamos A contar todo Se acercó Al dueño De la finca Y nos dijo Como si se les apareció El niño Me dijo Era así Como blanquito Más o menos De donde sea Sí No amigo Esa historia Se la han pasado Todos los turistas Que llegan acá Que siempre encuentran Un niño Pidiéndole comida Pero que cuando Le van a dar O cuando vuelven Ya no está Pues Rey Muchas gracias Por contarnos Su historia De fantasmas De cementerio Ahí está Otro amigo De la sala Space en Twitter Los que están en Twitter El numeral ¿Cuál es la bonilla? El numeral Es Sexo en cementerios Sexo en cementerios ¿Quién está en la salita? Repórtese con un tuit En esta noche Ponga aquí en la salita Del cartel De la mega Ya voy a ir al numeral A ver quién anda por ahí Y también le damos Un retuit Sexo en cementerios Vamos a ver Quién está por ahí El más reciente Es de Dami Emo Pone sexo en cementerios El cementerio Calancala De Barranquilla Es muy miedoso También el cementerio Jardines del Recuerdo Acá en Barranquilla También me pareció Muy miedoso Y a la vez nostálgico Es donde está enterrado Al cantante de nato Rafael Orozco Dice Luf F M R Sexo en cementerios Ese es el numeral A ver quién se reporta Con ese numeral Llega por aquí En la salita Cat 24 Hardcore Gracias Viejo Cat 24 Aquí en la salita Pone con el numeral Sexo en cementerios La mega buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Daniel ¿Cómo está? Habla Juan Carlos Juan bienvenido Fantasmas en cementerios ¿Qué cree usted? Gracias Tripas Pues mira La cuestión es la siguiente Resulta que Mi esposa es de Antioquia Sí Y ella me cuenta Que conoció en alguna ocasión A una persona Que les hacía trabajos En las casas Pues una persona humilde Y ella tenía un cierto don Y a su vez Creo que su hija También lo heredó El don consistía En que Ella iba pasando Por los cementerios Y veía Las figuras Como si fueran seres humanos Como muy corriente Pero evidentemente Eran fantasmas Entonces ella decía Que los veía Pues así Por ejemplo Sentados En las lápidas Otros así Como con las manos Sobre la rodilla Y el codo Poneando el codo En la rodilla Y la mano en la cara Perdón ¿Cómo diferenciaba ella Que era un fantasma Y no una persona Que estaba ahí En ese momento? Porque resulta Que en otras oportunidades Ella contaba Que ha tenido Digamos Son de esas personas Que seguramente Creo que Algunos le atribuyen A que tienen La glándula Pineal abierta O en fin Hay muchas Digamos Versiones acerca de ello Pero digamos La cuestión Con el caso particular De esta muchacha Es que Ella en otras ocasiones Ha tenido Digamos La oportunidad De contactarse Con Digamos Los fantasmas Directamente Ella Entiendo que Los puede ver Y puede hablar Con ellos Como si fueran Personas Pero solamente Ella los ve Y los demás No los ven Entonces Por ejemplo Un caso Resulta que Una muchacha Se sentía Se sentía Bien agobiada Y decía Que a ella Le pasaba algo Que sentía algo Que la incomodaba Pero no se veía Durante todo el día Entonces esta muchachita La contactó Y pues ella le dijo Mire Lo que pasa es que Usted tiene ahí Una persona Es un señor De tal y tal La apariencia Entonces ella dijo Ah si es que Ese era un novio Que yo tuve Pero se murió Entonces dijo Si lo que pasa es que El hombre estaba Más bien chocado Con usted Porque usted tuvo Un embarazo con él Y abortó De esa criatura Entonces el hombre Dice que Él no descansa Hasta que usted Le pida perdón Y pues haga Un ritual En fin Algo así como De esas características Entonces Si se nota Pues evidentemente Que esta persona Tenía ese don Y ya le digo Tiene la particularidad De ver Los fantasmas Pero es una cosa Muy especial En otra ocasión Contaban que ella En un tercer piso De un edificio Veía en la ventana A un tipo Pues con una mirada Pues diabólica Pero era también Un fantasma Que se había alojado Allá en ese edificio Y no se quería Ir de ahí Y pues Pero venga Le hago una pregunta Con lo que ella Le contaba Como veía Los fantasmas En el cementerio ¿Usted ahora Qué cree? Que si nos vamos Al lado de nuestros restos Y nos quedamos Allá al lado De la tumba Cruzados de manos Arrodillados Esperando a que nos visiten Lo que decía Yo lo que decía Yo ahorita Yo pongo a pensar Que tal que en serio Estemos al lado De los restos Y ahí sentados Aburridos Esperando que Ay por fin vino Mi hijo Y uno lo ve Y se alegra O que se imagina Usted después De lo que le contó Ella Cómo nos veía Cómo veía Perdón A los fantasmas ¿Qué cree usted? Hombre Daniel Yo diría que Esa es la pregunta Del millón Porque pues En mi consideración Personal Me parece que Todas estas cosas Todas estas cosas Que son de difícil Comprobación Pues evidentemente Se prestan Para muchas especulaciones Cualquiera puede Sí, claro Pues cualquiera puede creer Si tiene la idea De hacerlo Pero a mí me parece Pero a mí me parece Desde mi opinión Que es posible Que digamos Como muchos oyentes Lo han expresado En otras ocasiones Uno tiene Una energía Uno es una energía Alma y cuerpo Y pues al morir Esa energía Queda rondando Eventualmente O también Podría trascender Como algunos otros Consideran Dependiendo A lo mejor Sus obras O dependiendo También la forma Como haya Terminado sus días Si es una forma Accidental Como algunos otros De los expertos Allí que participan En el programa Creen que Las personas Pueden quedar En este plano Porque no han Terminado De realizar Algunas cosas Que estaban pendientes O que por haber Muerto violentamente No pueden Trascender de la manera Como lo haría Una persona Que muere de vieja O por una enfermedad Entonces pues Es algo Realmente complejo Pero para resumir En mi opinión Si hay una Hay una vida Después de esta Y pues Se trascenderá De acuerdo a Eventualmente Las cosas Que haya Hecho cada quien En esta existencia En cuanto a que Vayan al cielo Según la religión Católica Cuando haya Juicio final O se reencarnen Esa parte Si la dejo Al criterio De cada quien Porque es difícil De comprobar Muchas gracias 1031 Oiga Laguna Estaba pensando Yo aquí Mientras Yo era el oyente Que Será que Si nos quedamos Al lado De la lápida Y también Por eso De pronto Existe el sector De niños Para que los niños Se encuentren Con otros niños Y sean felices Jugando alrededor De sus tumbas Pero más niños Ahora Si Si usted se ha dado Cuenta Lagunilla Hay muchas personas En vida Que les gusta Que las entierren Junto a A su hermano O a sus papás ¿Será que nos reunimos Al lado de la tumba? Debe ser la La creencia De Precisamente De las personas Que construyen Estos cementerios Por ejemplo Mi mamá Cuando antes de fallece Me decía Bueno El día que me muera Me entierra Junto a dos hermanitos Que ella tiene Que ya fallecieron Otro Otro También Con mis hermanitos Y Ella está Con los hermanitos Y ahorita Me ponía a pensar Digamos Mis abuelitos Mi abuelito Está con mi abuelita En otro cementerio Ahí junticos ¿Será que uno Después de la muerte Se queda en el cementerio Al lado de lo que le toque? Y por eso Que bueno Que a uno Lo entierren De pronto Con su hermano Con su hermana Con alguien Como para tener Esa compañía De pronto Para quien Tuve esa idea En los cementerios O quienes creen en eso Y tienen ese lote familiar Si tienen esa Vaga idea De que Nos vamos a encontrar allá Sí Cierto Porque podría pensar Está el espacio Siempre de los niños Pero eso Daría entender Que no hay cielo O infierno No Que es ahí Y estamos ahí Y los niños Están entre los niños Dice aquí Neni Dávila Hola Te cuento Que lo Lo que le pasó A mi hija Cuando tenía dos años Mi papá Falleció Y cuando íbamos Al cementerio Mi hija Iba con nosotros Mientras nosotros Le limpiamos Le lapid a mi papá Ella corría Entre las tumbas O sea No se quedaba quieta Una vez Ella Se fue como siempre A correr Entre las tumbas Y regresó Muy asustada Pálida Solo quería Que la abrazáramos Tanto así Que desde ese día Cuando íbamos Al cementerio No se despegaba De nosotros Para mí Fue que ella vio Algo que la asustó Cabe destacar Que en ese momento No había más Nadie Ya que es un lote Pequeño de tumbas Y puedes visualizar Todo desde la tumba De mi padre Saludos desde Israel Gracias Neni Dávila Me hace comentario En mi Instagram Donde le dejé Precisamente el videíto De una bebé En un cementerio Dice Paola Rincón Realmente en mi opinión Creo que en los temas paranormales Y aunque nunca he tenido Ninguna experiencia En mi pensar Es que existen O puedan existir Las entidades o fantasmas La verdad Lo que no creo Es que Pucha Le puse una cantidad de puntos Es que no en los cementerios En mi mente Dice algo Que realmente es Obra de tanta maldad En este mundo corrupto Uy Ella es que No sé por qué De Dios cree muy rápido Yo no soy de puntos Y no entiendo Bien la redacción Que pena Dice Arandúas Buenas noches Soy colombiano Y vivo en Huancayo, Perú Hace unos meses Estaba pintando un cementerio En horas de la noche Éramos dos personas Ojalá alguien Estaba pintando un cementerio Ahorita nos llamara por live Éramos dos personas Comenzamos a eso De las ocho de la noche El compañero estaba A unos diez metros de distancia Y pasaba la noche Y no pasaba nada A eso de las doce De la madrugada Yo estaba alijando Unos nichos Que son los huecos exteriores De donde entierran A los difuntos Yo estaba parado En un andamio De dos secciones A una altura Casi de tres metros y medio Era una noche fría Y sin viento Todo calmado Solo teníamos una grabadora Escuchando música vallenata En mi otro andamio Pegado al mío Tenía un cuñete De masilla para empastar Estaba llena Y se cayó Lo raro era Que mi compañero Estaba retirado de mí Y dije Déjenme trabajar Le hablaba a los muertos Porque relativamente La caneca No se iba a caer sola Seguí La levanté Y a los diez minutos Nos desconectaron La luz Sereno Me bajé del andamio Miré al compañero Y el otro extremo Pedía que prendiera la luz Y le grité Me están asustando Conecté nuevamente Y dije ¿Será que el cerador Del cementerio Tendrá algo que ver? Fui a buscarlo A su garita Pero me dio que cambiara El tipo de música Y colocara otra música Que les gusta acá Me volví a mi sitio Otra vez Y cambié la música En un momento Me pregunté Y dije ¿Será que ese cerador Me desconectó la luz? Y la verdad No creía Por lo de la garita Ya que era muy retirada En fin Cambié la música Y esa noche Trabajamos normal Ya no se desconectó La luz ni nada Feliz noche Saludos desde Huancayo Perú Mire Los fantasmitas Queriendo que le cambiaran La música No les gustaba El vallenato Según esta historia Muy bien Historias que dejan En Instagram En la cuenta Del cartel de la mega En la mía Ahí en Dani Tres Palacios Les dejé el bidito También han comentado Bastante ahí Y muchas gracias A nuestros amigos De TikTok Y en mi TikTok Ahí también me dejaron Algunos comentarios De fantasmas Por todos lados Hasta que hoy El tema Que me encanta Este tema Y quería recibir Muchas opiniones Dice Adriana Valencia Ahí en mi TikTok Si lo creo Dani Durante un tiempo Solía ir muy seguido Y si me pasaron Muchas cosas paranormales A ver ¿Quién más dejó Comentario en TikTok? En TikTok Bueno ya leí Los que habían dejado Ahí en Dani Ni Tres Palacios Ni TikTok Muchas gracias Bueno Muchas llamaditas Ya vamos a saludarlos En YouTube En Twitter Los que están haciendo Filitan Space También Muchas gracias Ahí ya les vamos a dar La palabra Fantasmas En los cementerios Ahí ya se vuelve Estamos esperando Ya tiene su micrófono Listo Puede activarlo Liberato Y contarnos su historia Estamos esperando Liberato Amiga buenas noches Buenas noches Liberato Escúchame solo por Su Space Si tiene el radio Encendido Bajarle Sí señor Pues para mi concepto Bueno Voy a ser breve Cuando yo estaba Por las partes de Boyacá Lo que es Pisba Había unos bunkers Que eran de la policía ¿Sí? Pues cuando llegamos Allá Pues Como trabajo Con el ejército Llegamos allá Y pues Dormíamos en ese bunker Pues para mi concepto Diría yo Que es como la energía Que Que tiene cada persona Que hace Como que Como que atraiga eso Porque Dormíamos Como en un bunker Pegado a la entrada Del cementerio De Pisba Pero Pero la verdad Pues yo no Vi cosas extrañas Por ahí Y en la noche Pues salíamos A patrullar Por la zona Al cementerio Y no Nunca pasaba Pues nada así ¿Alguna vez Algún compañero suyo Reportaba algún tipo De anomalía? Esta vez ya no pensando en usted Sino en algún compañero suyo Que le ha dicho Oiga vea que me pasó tal cosa Habían auxiliares De la policía Que ellos decían Que Bueno Recientemente Habían enterrado Una señora Que recién Ha fallecido ahí Pero pues Los auxiliares de policía Decían que Que la veían Pero pues Pues en la noche La verdad Hacíamos los patrullajes Como tenía que ser Y no Nunca pasaba nada Fuera de lo normal Entonces pues A eso es a lo que yo voy Que ahí De pronto puede ser Como la energía De ciertas personas Que hacen que Que se atraigan Ese tipo de cosas Porque Porque pues Para mi concepto Y pues en los 10 años Que llevo Como militar Nunca me han sucedido Así cosas Paranormales Muy bien Y cuando estaban Y amigo Cuando estaban ahí Acampaban Habían entrado al cementerio Y recorrieron y todo Y nunca tampoco Ningún compañero Ustedes dijo Oiga mire El fantasma Me asustaron O algo A ninguno Le pasaba nada No Nunca la verdad La verdad nunca Bueno Nuestro amigo militar Muchas gracias Por estar ahí en twitter En nuestro space Si Es que a eso vamos Si Si Estuiera comprado Que hay fantasmas En los cementerios Y que atormentan Y se dejan notar Pues todos ya seríamos Testigo de horas Noches En los cementerios Ahí en la entrada Acerca Y no sucede nada ¿No? ¿Será que es más bien Lo que dice él? ¿Son las personas Las que atraen A los fantasmas? ¿Es casualidad Que en ese momento Si esté un fantasma Ahí? ¿El fantasma Se le muestra Al que se quiera Mostrar? Es interesante El tema De los fantasmas 10 cuarentes ¿Alguien más Ahí en space? Si, si, si Estoy esperando Que Nando Se conecte Estoy esperando Que ya pueda hablar Creo que ya lo puede hacer Nando Inténtelo ahí ¿Nando? Bueno, no Creo que no Pero voy a darle La oportunidad A Helm Ah, ahí está ya Nando Nando ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Nando Escúcheme por su space Más no por un O mejor dicho Su space Y no por el radio Escúcheme por el space Y no por el radio Y bienvenido ¿Qué historia nos quiere contar De fantasmas de cementerio? Bueno, pues Relacionada con Con lo del cementerio Lo que pasa Si yo cuando niño En mi modalidad Pues no sé En esa época Tenía la costumbre De cuando Sacaban el difunto Se llevaban A la pida Para la casa Yo tenía Más menos Como entre 9 a 10 años Entonces Un tío Lo sentaron Y se llevaban A la pida Para la casa Y la Se le está Se le está Cortando mucho A mi Nando Se puede ubicar Un poquito mejor Que se le corta Mucho la La señal Bueno Ahí me Escúchame por Ahí ya Entonces La lapida La colocaron En una habitación Que quedaba Juan La habitación Estaba sola La colocaron Al fondo Y pues yo De niño Pues yo siempre Pasaba por ahí La miraba Y a mi Me daba mucho Miedo Ver esa Esa lapida Ahí Entonces Resulta que En esa época Pues Nosotros Subíamos Yo subía Un pato Para hacer pipí Por las noches Entonces Pues yo le dije A mi madrina Que me acompañara Ya eran como Las 5 y media De la De la tarde Entonces Le dije a ella Que me acompañara Me dijo No, no, no Baje usted Yo le pongo Cuidado desde acá Desde el segundo piso Entonces El lavadero Quedaba como En la mitad Del patio Y el cuarto De donde estaba La lapida Quedaba A mano izquierda Entonces Yo estaba Lavando ahí El pato Y yo era Mire y mire Para ese cuarto Porque yo sabía Que estaba La lapida ahí Y mi madrina Pues ella me estaba Poniendo cuidado Entonces En un momento Ella se fue Seguramente Porque como Estaba haciendo Ya la comida Entonces Yo seguí Lavando el patio Y mirando Hacia la ventana De cerrar La ventana Más o menos Como de Dos metros Tres metros De ancho Los vidrios Transparentes Y yo la mirando Y estaba Lavando el patio Cuando el rincón Yo vi que salió Comenzó a salir Una figura Era como Haga de cuenta Una figura Con una sabana Pero traslúcida Y iba flotando Pues muy suavecito Y yo me quedé Mirando eso Yo me quedé Quieto O sea Yo sentí Que se me El cuerpo Se me puso Grande Y lo que Me acuerdo Porque pues Estaba muy chiquis Y esa vaina Flotaba Flotaba Y se fue Acercando Hacia la puerta Del saguán Del saguán Y ya cuando Yo iba Como en la mitad En la mitad Yo pegué Ese grito Tan berraco Yo Marina Marina El alma El alma Uno escuchaba Los abuelos Que hablaban Que el alma O ellos Me contaban Unas historias De cuando Veían ellos En el campo Y entonces Yo pensé A gritar Que el alma El alma El alma Y yo Pues yo era Correr Pero no podía Y yo era Grite Y grite Y entonces En un momento Salí a correr Y fui a subir A las escaleras Y como a mitad De las escaleras Me caí Y me pegué En las rodillas Pues ella salió Asustada De que era Lo que había pasado Y yo gritaba Y me decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo Que el alma El alma Y ella ¿Pero cuál alma? Yo Pues Yo estaba chico Y yo sabía Que era lo que Había visto Y ella bajó Y me cogió A la mano Y entonces Era llevarme al cuarto Donde estaba Pues la lápida Y yo le decía Que no Que ahí estaba El alma Entonces ella Ella me llevó Así como Arrastra Y me mostró Mire que no hay nada Pues esa noche Yo no pude dormir Y pues me causó Mucha curiosidad Pues porque No creo que pues La mente Me haya engañado Así Pero yo sí Viese esa figura Que iba flotando Así en el cuarto No sé si sería Un alma No sé si sería Me quedó Mucha curiosidad Eso No sé Qué opinen De eso Muchas gracias A nuestro amigo Por dejar su historia Ahí Y cada quien Opinando Y sacando Su propia conclusión Después de oírla 10.49 minutos Al aire El cartel paranormal Llamar los fantasmas En los cementerios Hoy Hablamos de fantasmas En cementerios Si hay alguien En algún cementerio Escuchándonos Hasta ahora Porque está en un turno O algo Y quiere caminar Hablándonos Estando en el cementerio Ojalá se diera Esa gran oportunidad Llámenos al 031 288 418 La mega Buenas noches Aló Aló Sí ¿Quién habla? Buenas noches Joan ¿Quién? Perdón Joan ¿Me puedo hablar Más claro? Más fuerte Sí Hablo de Joan Joan Está escondido Está bajo las cobijas ¿Qué sucede? No 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 Imposible oír su llamada Joan La mega Buenas noches Aló Buenas noches Hola Dani ¿Cómo va todo? Bien Gracias ¿Quién habla? Hablas con María María, gracias Fantasmas en los cementerios ¿Qué nos quiere decir? Sí Bueno Esa es una historia Que mi mamá Me lleva contando Pues Desde Prácticamente desde pequeña Y Ella me cuenta Que sus tías maternas Pues eran personas Que digamos Tenían un don Por así decirlo Ok Una de ellas Está visitando A mis bisabuelos En el cementerio central A Campo Botá Y pues Ella siempre Que iba Como que le prendía Una velita Pues A los viejos ¿No? Sí Entonces un día Ella le prendió La vela Como siempre Se las prendía Y pues Supongo Que mientras Estaba No sé Expresando O hablándoles De que pues La señora Quisiera Ella cuenta Que pasó Algo Pues Algo Como A una Señora Vestida de negro Muy extraña Que le dijo Que le dijo Nos mandan fuego Por arriba Nos mandan fuego Por abajo Y como que se O sea Siguió Pero se metió Como Es que no sé Cómo se dice eso Como entre los Pasadices Por así decirlo Que tiene Como un cementerio Ok Sí Como entre las tumbas Sí Pone que sí Entonces claro Pues la tía Y mi mamá Quedó como ¿Qué pasó? Pues cayó en cuenta Y dijo ¿Quién es esta señora Y por qué me está Diciendo eso? Entonces Ella dice que O sea No pasó más de ¿Qué? Diría yo como 10 segundos Y me cae como en cuenta Y pues se fue a buscar Como la señora Por donde siguió Y que ya no había Nadie O sea Era de esos largotes Entonces yo diría Lo alcanzaría a ver ¿No? Claro Sí Ahora Después de esa historia Que le cuentan a usted ¿Usted qué opina De los fantasmas En los cementerios? Yo Sí creo que Digamos En este mundo Hay tantas cosas Que todavía No sabemos Que Es muy probable Que ciertas energías Sigan Aferradas A este mundo ¿No? Ok Porque pues Mi creencia es Somos nosotros O sea Un muerto Es igual que nosotros En cuerpo ¿Cierto? En la materia Pero pues Es la energía Lo que nos diferencia ¿No? Y cuando usted dice Que seguimos Aferrados a este mundo Significa que Empezamos a ver O seguimos A ver si Voy a tratar Como que seguimos En este plano Pero ya como Fantasmita Entonces vemos Nuestro funeral Vemos nuestro entierro Vemos todo eso A eso se refiere Como que uno dice No me quiero ir Entonces queda uno Como fantasma ¿O qué? Yo creo que Las personas Valga la redundancia No es que todo sea Como ideal Como nos lo pintan Yo creería Que las personas Que beben cosas Que de pronto Pues sí Tuvieron una defensa Estrágica Son esas personas Que tienen como O sea Que no trascienden A los demás Planos ¿Cierto? Ok Los que sí Pues digamos Las personas Que mueren De muerte natural Y como que De verdad Se van como Entre comillas En paz Y son los que trascienden Y pues Por ejemplo Mis abuelos Ya llevan un montón De tiempo muertos Yo todavía Volví a visitar A mi abuela paterna Perdón En la vida En sentido Como que mi abuelo O algo pues Ronde por ahí O sea Creo que El mismo se fue en paz Y pues no sé Desde donde Estén en su plano Y pues mis abuelos También como que Pues Están ahí pendientes Pero pues ellos Ya están en otro plano Que no tienen Por ejemplo Pero Entonces según Lo que usted me dice Y su creencia Entonces Nosotros no tenemos Una fecha de muerte Ya establecida Pensaría yo que Si hay O sea No te van a decir Te vas a morir tal día No Pero la misma vida Te lleva a que eso pase ¿Sí me entiendes? O sea Nadie nos quita Mejor dicho En su creencia Nadie nos quita la vida Exacto No solamente Si yo decido suicidarme Obviamente digo Ok Soy yo la dueña de mi vida Y me quiero matarla Ahí si digo Me mato hoy Y me mato hoy O sea Cada uno Cada uno va elaborando Su destino Inclusive la muerte O sea Si me cae una teja en la cabeza No es porque Dios No es porque Dios Lo quiso así Sino porque Pues ¿Quién mandó a Daniel Caminar por ese? En el momento Exacto ¿Quién lo mandó a Daniel Caminar a esa hora Por ahí? Lo mató la teja Exacto O sea Se deslizó la teja Y se iba pasando Y pues Así como el que le da un infarto Y todo Pues ya su cuerpo No dio más o algo Y murió No es que Dios diga Bueno a este man Ya le va a pagar el corazón A este man Le va a poner la teja En la cabeza Exacto Y también es la misma Forma que Pues el cuerpo Pues también la aguanta ¿No? Pues los viejitos Sí, no, no De acuerdo No, no Por eso Por eso Por eso Quería saber su creencia Porque sí Es válido Entonces sí Lo que usted dice Que la muerte repentina Por ejemplo Es la que nos hace quedar Como perdidos Y de pronto Como fantasmitas Porque yo Porque para el que cree Que si un Dios Nos quita la vida Pues entonces No tendría No existiría Esa lógica De el que tiene Una muerte violenta Pues queda como fantasma Porque pues fue Dios El que nos quitó la vida De esa manera ¿No? Sí, claro O sea Hablándolo desde el punto Pues no siendo católica Sino como De cosas más palpables Sí, sí, sí De acuerdo Sí, totalmente Y pues obviamente Respetando la fe católica Porque a mí me crearon En la fe católica Pero pues por diferencias De pensamiento Eso como que Me alejé De la religión Ok Ahora Y para terminar su llamada Ahora Volvamos al tema Hoy el fantasma En el cementerio Usted bueno Bajó esa creencia ¿Por qué se iría uno Para el cementerio? ¿Por qué están allá Sus restos? ¿Por qué ¿Por qué se hace un fantasma En el cementerio? O sea Pudiendo estar En una casa No sé En otro lugar Más chévere No O sea ¿Por qué termina El fantasma En el cementerio? Pues diría yo Que digamos Hay como Partes O sea En las iglesias También diría yo Pues es muy probable Ver eso Que los mismos cuerpos Como que Va a sonar muy hippie Y pues no sé Si se logra entender Lo que quiero decir Pero Cuando ya el alma Como que se desprende Del cuerpo material Eso es lo que Permanece ahí Mientras Si me entiende Ya verá pues O sea No sé Por eso No, no Esa parte la entiendo Se desprende No, no, no Si le entiendo Se desprende Pero mi pregunta Listo Se desprende ¿Y por qué Se va para el cementerio? Porque Algunos Precisamente Como dije Como que Una muerte Que no se esperaba Por así decirlo Como que O sea Se esperan Como a este mundo Porque no están todavía En paz Y no pueden trascender Por eso Pero van al cementerio Como para verla a la pie Y decir Ay si me morí La verdad En su cementerio Si como que No sabría Como que responder Porque no Pero pues diría yo Que es como por la Pues por la Pues la dinámica ¿No? Del cementerio Que es Pues la gente está ahí Los cuerpos Muchos de ellos Pues no sé Obvio Pero después del segundo Tercer día Es que llegan allá Pero lo que se dice El alma se desprende Pum Daniel se murió En este momento Listo Salió mi almita Aquí en la mega ¿Y yo para qué me voy Para el tercer día Del cementerio? Yo creo que Quedan vagando Y pues si pasan O sea Es como más Una coincidencia Porque le digo A la tía de mi mamá Esa fue la única vez Y pues ella sí Como que Lo que le estaba diciendo Que tenían como Unos dones raros Pues ella leía El chocolate Y después de ese momento Ella dijo No vuelvo a leer Las cosas de chocolate Así que solamente Nadie O coincidencia Lo que usted dice Así como hay fantasma En todas partes También en el cementerio Porque yo puedo Bajar digamos La escalera Y puedo ver No sé A un tío Tío que me hace Ah bueno Y me entero La media Como no Su tío se murió Sin saber yo Entonces diría Yo que es como Pues no sé Como coincidencia De verdad Coincidencia Hola Hola Buenas noches Laguna Hola Daniel Hola Y hola A los chicos De YouTube Que siempre estamos Ahí escribiendo Un saludito Ahora sí Vix Bienvenida Cuéntenos Que nos quiere hablar Sobre Fantasmas De cementerios Bueno Les cuento Mi abuelita Vive Una casa Después del cementerio De un pueblo De Boyacá Nosotros crecimos Jugando Escondidas En el cementerio Bueno En fin La verdad Muy poco miedo Por decirlo así Y Ahora que vivo En otra ciudad Voy a visitar A mi abuelita Una vez al mes O Una vez cada dos meses Y Siempre que voy Ella me dice Vamos al cementerio Ella lo coge Como un plan Literal Y mientras estamos Recorriendo el cementerio Ella Me va contando Historias Pues de personas Que conocía Y demás El caso es que En una de esas De esos recorridos Mientras ella Me estaba contando La historia De una señora Veo hacia atrás Y en un callejón Como de tumbas Veo que hay un soldado Este muchacho Está como Con la mano Recargado A una tumba Y mirando hacia abajo Como muy triste Y pues para que Él no piense Que soy una chismosa Solamente como que Lo miro Y veo otra vez A mi abuela Y lo vuelvo a ver Y así como Tratando de disimular Y él como que Se da cuenta Pues que lo estoy Mirando Y se va por el Hola Ahí se va ¿Se va por dónde? Es un callejón De tumbas Como de un Metro y medio Por decirlo así Y él se va por allá Sencillamente yo Lo que pensé Fue como Le dio pena Se dio cuenta Que lo estaba Pues mirando ¿No? Cuando se va Le digo a mi abuela Como si vio ese soldado Abuela Estaba llorando En una tumba ¿Por quién estaría llorando? Y me dijo Pues vamos a mirar Y yo bueno vamos Cuando llegamos a la tumba Donde él estaba recargado La tumba tiene Una foto Y la persona De la foto Es él ¡Ay! Era un muchacho Morenito Su Su traje De soldado normal Y tenía un gorrito rojo Yo no sé Qué significa eso Pero Esa era la pinta Y exactamente Así fue como lo vi Obviamente Cuando vi la foto En la tumba Me quedé helada Y dije Como no es posible Yo voy a decir Voy a decir Voy a decir Una bobada Una estupidez Y si uno pensara En un hermano Muy parecido O gemelo Eso fue lo que yo pensé O sea Primero fue como Un hermano Un primo Y le digo a mi abuela Abuela Esperí que si ahí No se mueva Y me voy exactamente Por el callejón Donde él se va Y hay una curva Doy la curva Y el callejón Termina en nada Sin No sé si me hago entender Termina en más tumbas No tiene salida Ya Es un callejón sin salida De tumbas Y no hay nadie Ahí cuando llego Y veo que sencillamente No hay nadie Obviamente Pues me quedo helada Me devuelvo Y le cuento a mi abuela Y ella empieza a decir Como no Mi hijita Hay que rezar Bueno En fin Cosas de abuelitas Siento que esa Fue la única vez Que he visto Un fantasma En un cementerio A pesar de toda la vida Haber vivido Al lado de un cementerio Perdón A ver si lo entendí ¿Su abuelita también lo vio? O cuando usted le dijo Ella dijo Camine Miramos a ver a quien le rezaba No Exacto Ahora Muy bien Y ya usted ahí Mejor dicho Usted comprobando Que lo que veo Que no estaba loca Nada porque ve la foto Ahí si usted Yo le hago la pregunta ¿Será que estamos En nuestra tumba Después de morir? ¿Qué pasa? Ya que usted vivió Esa experiencia ¿Qué opinión Da usted De los fantasmas En los cementerios? Bueno Bueno yo creo que Más bien hay personas Como que no Y se quedan Como tal vez Pensando Que no hay como Una explicación De su muerte Y siento que Eso se les Hay como En pena Por decirlo así No creo que pase Con todo el mundo Como penando Y se va uno Para su tumba A pensar el porqué Y eso O será que no logra Uno desprenderse De sus restos Yo creo que Recorres Los caminos Que Pues que hiciste Cuando estabas vivo Y pues entre esos Tal vez está Haber visto No sé Su muerte Haber estado En el funeral Estar con su familia Y bueno No sé Bueno pero Estar en el funeral Eso ya no es recorrer Los caminos Cuando uno está vivo No pero me refiero A estar con su familia Ok A pegarse a su familia Y hasta el punto De llegar al cementerio Si Bueno muy bien Que historia Gracias a nuestra amiguita En twitter En space Que buena historia No parece sacar Una película de terror El ir caminando Uno con la abuela Ver a alguien ahí Lamentándose en una lápida Luego No ver a la persona Y cuando no va La lápida Está la fotografía De esa persona Que uno vio Está en space Helm Vamos a ver si No se oye ahí Puede activar su micrófono Helm A ver si Está ahí pendiente Si no Ahí está Helm Sí Bienvenido al cartel paranormal Hola amigos del cartel Bueno hablando con el tema De los fantasmas En los cementerios Bueno he tenido casos De amigos que viven cerca De un cementerio En pueblos Y pues de niñez Han crecido Y nunca O ellos mismos Me han relatado Que nunca han tenido Estos Sustos Paranormales Que pueden vivir Que se acopan A esa vida No Vivir cerca Cerca Es decir Que esto está A dos Tres pasos De una tumba O de miles De tumbas Que no ha presentado Como algo raro O paranormal No son muchos Casos Que se puedan ver En otras personas Que si puedan relatar Que pase este tipo De cosas ¿No? Pero por ejemplo A mí Personal Aquí en Bogotá Si me pasó Algo muy raro Y fue En un sepelio De una vuelta A nosotros Que todos los hijos De ellas tuvieron En ese momento Obviamente Estuvieron ¿Estuvieron qué? Perdón ¿Estuvieron qué? Es que se le fue ahí La onda Ah, qué pena Mira Estuvimos en un sepelio De una abuelita De nosotros Hace muchos años Sucedió que Todos los familiares Obviamente Por ser la más viejita Y todos Vinieron de otros países Pues a despedirla Ella Pues ya murió De vejez Y lo raro Es que Los hijos De ella Estuvieron todos Reunidos Y tomamos Una fotografía Pues porque Tenían que devolverse Para los otros países Lo raro es que El hijo mayor De todos ellos En la fotografía Aparecía En una sombra Oscura Lo que Miramos Fue que En todas las fotos En todos los celulares Él solo se veía En esa sombra Oscura Los demás Hijos Aparecían En una fotografía Normal A la luz Del sol A la luz Del día Sin ningún inconveniente Pero él se aparecía Como si tuviera Una sombra En el rostro Y en el cuerpo Se veía oscuro Que es lo como Lo más raro Y paranormal Que muchos pensamos Obviamente en susurros De que pronto Pueda ser Uno de los primeros hijos De que Vayan a aparecer Uno nunca puede pensar Más que Pero analizando Estos Esta semana Que hemos estado Hablando O que ustedes Han estado Con el tema De los fantasmas En otros En los hospitales O en O en O en otros lados Yo siempre he pensado Y si creo Que existen Los fantasmas Y si creo Que existen Las almas Pero yo Siento Y veo Que en el mundo Que están ellos No hay tiempo Y no hay espacio Porque ustedes Se preguntan Pero si está En el cementerio ¿Cómo se puede Aparecer No sé En la casa O en O en el hospital Donde falleció? Pues yo siempre he visto O siempre lo analizo De que En el espacio Que están ellos En el mundo Que están ellos O en la ubicación Donde están ellos No hay tiempo Y no hay espacio Es decir Para ellos No hay Tiempo que transcurra No sé si me Hagan Explicar Sí Porque de hecho Yo traigo otra vez Como si fuera cíclico Exacto Que no hay tiempo Para ellos Ellos no envejecen Ellos ya se quedan En ese estado Para mí Lo veo De esa manera Que ellos no envejecen Y tampoco hay espacio Es decir No es como Tenemos Un mundo entero Por donde recorrer Y caminar Simplemente Que ellos En llegar De un momento A otro Fácilmente Digamos Al cementerio Para que algún familiar Lo vea O alguien lo vea O estar en el hospital Donde falleció O estar en la casa Donde vivió O estar con los amigos O conocidos Algunos despidiendo Su Despidiéndose O haciéndose notar ¿Por qué lo digo yo? Porque Mi padre falleció Hace muchos años A mí nunca se me reveló A mí nunca se me presentó Pero a algunas personas Sí se les reveló Y se les ha revelado En el tiempo ¿Sí? No es que haya sido En el momento De sus días De sus primeros días De fallecimiento Simplemente Que por ejemplo A mi mamá Se le presentó Unos meses Después A algunos familiares Se les presentó En otros lugares En otros países Me dicen otros tíos Que en otros países Lo han visto Lo han visto Han sentido O lo han sentido a él Dicen Dicen Que pues Que yo me parezco Físicamente mucho a él Y que De pronto Por ser yo el hijo mayor O a mí nunca se me ha presentado La oportunidad de verlo De sentirlo Nada por el estilo Pero yo Analizo De que estos Estas almas Que son energías Como muchos oyentes Lo hablan Son energías Que no se materializan Físicamente Como cualquier cosa En el espacio Que estamos nosotros Simplemente Que ellos Pueden transcurrir En unos milisegundos Y se puedan sentir O ver No he tenido La oportunidad Realmente De ver un fantasma Nunca en mi vida Pero si he escuchado Mucho Por parte de mi familia De que han sentido A sus difuntos A sus allegados Cerca Que se viene Que se despiden Que falleció En el hospital Pero lo sintieron Aquí en la casa Y usted Dice algo Interesantísimo Que le estaba echando Cabeza Mientras lo oía Y es Que uno también Un día podemos Debatir eso Como un fantasma A la agonía Se le aparece Digamos a Laguna Aquí en la cabina Pero se le aparece El hermano En París O sea Como es ese mundo De los fantasmas No Será que simplemente Se O están cerca Cada ser querido Simplemente El fantasma Se traslada En O sea Nada O sea Donde quiera estar Puede estar Solamente porque Hay un ser querido Como se Puede ser O sea Es bien interesante Como Será que el fantasma Es inteligente O sea El fantasma Mira Eso es interesante Lo que usted cuenta Que el fantasma Lo vieron en diferentes Partes del mundo Exacto Mira Tripas Yo Pues Siempre Uno Momentos Cuando piensa Y está solo Y piensa Cosas como Que pasaría Yo analizo Y yo veo Que muchas veces El cuerpo Y la carne Cuando se descompone Simplemente Ha sido un elemento Para que La energía Se pueda utilizar Ok Si A mi en el colegio A mi siempre Me enseñaron Que la energía No se destruye Sino solo Se transforma ¿No? Y puede ser Que caos Las dudas Y las preguntas Más adelante De la reencarnación O que si van al cielo O que si van al infierno Puede ser Que no exista Ninguno Ni el cielo Ni el infierno Simplemente Esa energía Se modifica Evoluciona Cambia No se como Le quieran llamar Pero que pueda Pasarse de un lugar A otro Como no hay tiempo No hay espacio Pueda llegar A cualquier lado En un momento ¿Si? Puede pasar Puede ser Que llegue A un lugar Donde quiera Usted esté triste Y usted diga Me hace falta Mi mamá Porque mi mamá No La necesito Era mi compañera Mi familia No se Cualquier cosa Que pueda pasar Y usted sienta Que se apareció Y usted sienta Que estuvo ahí Y usted dice Mi mamá Porque ha pasado Y muchas personas Lo han relatado Que momentos En los momentos Duros de sus vidas Han sentido Sus seres queridos Que les hacen falta Que sus compañías Sus esposos Sus hijos Han estado Unos milisegundos O un tiempo Corto Para nosotros Pero puede ser Que para ellos Haya sido Un tiempo largo Entonces Pues yo lo veo Y lo analizo De que Es muy amplio Es muy 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 amplio El conocimiento Pero no hay Una ciencia Exacta Y lastimosamente No existe Una ciencia Exacta Que pueda estudiar Esa parte Paranormal Totalmente No Por eso Cada quien Tiene su Su verdad Pero el día Tripas Ojalá existiera Ojalá existiera Pero yo creo Que el día Que el ser humano Vivo Pueda Solucionar Esa respuesta Al mundo Buenísimo La idea Como la Vamos Va a cambiar Totalmente Total Total Es que Ahí si Daría De ser Paranormal Existirían Explicaciones Pero Las creencias De más De una Persona Todo cambiaría Imagínese Para aquellos Que creen Que no hay Fantanas Porque estamos Dormidos Esperando Un juicio Final Por ejemplo Que son Muchos Claro Que están Esperando Que Jesús Venga Se los Lleve Y les Diga Bueno Despierten Que llegó El juicio Los buenos Conmigo Los que Creen Conmigo Los que No Se quedan En este Mundo Que Solve Un infierno Entonces El día Que se Comprobara Yo por eso Siempre lo Resalto Aquí en este Programa El día Que se Comprobara La existencia De X o Y Dios La existencia Del fantasma Como tal Que después De morir Uno queda Como fantasma Miércoles Eso cambia El pensamiento De mucha Gente Imagínense Algunas Religiones Eso es Un caos Exacto Mira Mira En este Momento Que Yo creo Que El tema De las Religiones Con ese Tema Ya Pasándonos Un poquito Más Con el Tema De las Religiones Ya Se debatiría Que solo Existiría Una Ya Dejaría Existir Tanta Religión Y Tanta Forma De ver Las cosas Tan Diferente Porque Todo Mundo Cree En un Dios Muy Distinto Pero Al Momento De que Llegar A suceder Eso Que Alguien Se pudiera Comprobar 100% Que Los Fantasmas Se Pudiera Entender Ese Tema Yo Creo Que Más De Uno El Que Es Ateo Cree Y El Que Piensa En Otras Religiones Piensa En Otra Cosa Nueva Que No Tenía Pensando En este Momento No Total Total Es que Por eso Yo aquí lo Resalto Mucho Y hay gente Que dice No Pero Ya se Comprobar Que Los Fantasmas Existen Nada Eso Está Comprobar Nada O Si No Ya Mejor Dichos Habría Una Sola Verdad Y Una Sola Creencia Y Todos Seguiríamos La Mima Religión Y Al Mismo Dios Eso Es Como Si Mañana Se Abre El Cielo Y Aparece Un Dios Y Ante Lo Paranormal Porque Cada Quien Puede Pensar Lo Que Quiera Y Usted Puede Creer Los Fantasmas Otro Puede Que No Lo Uno Puede Pensar Pero El Día Que Esto Se Compruebe Ya Se Acaba Lo Paranormal Mira Tripaz Yo te Voy a decir Algo Y Yo creo Que Si Este Programa Que Ustedes Tienen Es Muy Famoso Y Se Está Poniendo Muy Popular Y Mucho Más Hoy En Día En La Juventud Es Porque Es Un Tema De Que En El Día A Día Tú No Lo Ves Porque Tú Vives La Realidad Cierto Y Yo Te Estoy Sincero Llega Viernes Y Sábado Y No Se Que Hacer Por Las No Obviamente Me Granada Pero Es Que No Hay Cosas Más Que Hacer Pero Sencillamente Yo Lo Este Momento Y Este Programa Nos Brinda Esta Gran Oportunidad Claro Que Ni Si Quera Tecnología Nos Lo Brinda Claro Hay Gente Y Eso Va Más En Los Pequeñitos Que Creen Hoy Me Escribí A Dany Dany Los Fantasmas Ya Se Comprobó Y Me Citaba Alguien Que En Redes Sociales Usa El Famoso Aparato Llamado Que Han Titulado El Spirit Box Que Supuestamente Es Un Aparato Para Hablar Con Fantasmas Y Claro El Que Me Escribía Era Tal vez Un Joven Y Pues No Iban Tray una Larga Discusión El Debate Pero Al Final Cada Quien Lo Que Cree Pero Nada Esto Está Comprobado Se Ponerlo Encima La Tumba Y Uno Mamá Aquí Esto Y Escuchara Gracias Gracias Nada Esto Está Comprobado Yo Siempre Les He Dicho Pilas Hoy En Día Con La Red Claro Hay Mucho Showman Que Quiere Decir Que Habla Con Fantasmas Para Ganar Likes Reproducciones Virales En TikTok Pero Esto No Está Comprobado Esto No Existe Es Que No Se Lo Han Inventado Están Así Que Lo Más Cercano A Eso Es Lo Que Está Tratando De Desarrollar Microsoft Y Algunas Empresas Surcoreanas De A ver De Coger La Huella Digital De Esa Persona Eso Es Otro Tema Claro Exacto Y A través De Inteligencia Artificial Formar Otro Tripas Después De Eso 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 Es Lo Más Cercano Yo les Podría Que Ustedes Analizaran Un Debate Más Adelante Y Es Las Clonaciones Que Pasaría Cuando El Ser Humano A Clonar Donde Está La Espíritu De Ahí Miren Que Una Vez Y Recuerdo Hace Mucho Es Que Claro Tantos Programas En La Casa Hace Mucho Tiempo Citamos Ese Tema Cuando Empezó Apenas No Las Noticias De Clonar Una Ovejita Clonaron No Se Que Otro Animalito Y Bueno Y Alguien Decía Mire Que La Respuesta De Los Creyentes Obviamente En El Espíritu Y Que Solamente Somos Solo hay Un Espíritu Decían A usted Lo Podrán Clonar Y Hacer Un Daniel Tres Palacios Idéntico Igualito Pero Alguien Decía En ese Entonces Pero No Va Ser La Misma Persona Ya Que El Espíritu Cambia O sea Alguien Decía Puede Que Lo Clonen A usted Con Una Máquina Y Todo Y Salga Otro Daniel Tres Palacios Otros Diez Si Quieren Pero No Va Poder Tener El Espíritu En Los Diez Daniel Entonces Ahí Entra El Debate Quien Le Va A Poner El Espíritu A Sus Cuerpos Será Que Un Dios Al Ver Que Hicieron Una Máquina Otra Daniel Manda Un Espíritu Para Ese Daniel O Es Un Robot Manda Un Ser Humano Porque Alguien Decían Entonces Para Que Sea Ser Humano Tiene Que Tener El Espíritu Ah Que Físicamente Es Igualito A Daniel Tres Palacios Hicieron 20 Daniel Tres Palacios Listo Pero Decían Solamente El Solamente Un Espíritu Ahora Lo Que Usted Dice Y Aquí Se Pudo Inventar Y Exagerar Lo Que Usted Dice El Día Que Clonen A Alguien Y Pudieran Clonar Y Esto Suena Absurdo Al Espíritu También Pues Miércoles Ahí Si Seríamos Eternos Mira Tripas Hay Otra Cosa No Si Ustedes Han Visto Hace Muchos Años Salió A La Luz De Que Pudieron Hacer El Trasplante De Cabeza No Se Que Tal Cierto Sea Siempre Rumores Si Hago Como Si Fuera El Tema Como De La Clonación Hagamos De Cuenta Un Cuerpo Que Está En Que Que Está Deshidratado Que Está Un Cuerpo Que Está Muriendo Y Que Le Van Hacer El Trasplante De Cabeza Al Otro Le Trasplantan El Alma Ahí Viene O sea Empecemos Por Y Dónde Está El Alma Algunos Dirán En El Corazón Yo Nací En Una Familia Católica Si Muy Creado Por Familia Católica Pero Para Debatir Se Necesita Lo Más Importante Que Es Pensar Y Tener Preguntas Si De Acuerdo El Ser Humano Ha Podido Conllevar Hoy En Día Hacer Muchos Cambios En Todo El Mundo Tanto Buenos Como Malos Y En Este Momento El Ser Humano Por Parte De La Misma Ciencia Está Tratando De Clonar Órganos O Buscar Órganos Artificiales Para Las Personas Que Los Necesitan Si Entonces Esos Mismos Cambios Están Demostrando Y Le Está Demostrando La Misma Ciencia Que La La Misma Ciencia Le Está Demostrando La Misma Religión Que Por Eso Es Que La Religión Se Está Colocando En Oposición A Todas Estas Cosas Que Nos Estamos Creyendo En Dios En Modificar Y Cambiar Los Genes Estamos Haciendo Con Animales Y Plantas Hoy En Día He Visto Que Usted Coge Un Cactus Lo Corta Por La Mitad Le Pone Otro Cactus Encima De Otra Especie Y Ya Crece Un Cactus Diferente Usted Coge Un Animal Y Lo Genéticamente Lo Modifica Con Genes De Otro Animal Y Ya Tiene Un Nuevo Animal Entonces El Ser Humano Puede También Ser Modificado Tengo Entendido Es Que Son Muchos Rumores Obviamente Y Pues En Los Libros Y Todo Sale Pero Dicen Que En La Parte Del Ser Humano En Nosotros Los Seres Humanos Podemos Ser Modificados Hasta Para Cambiar El Color De Los Ojos El Color Del Cabello Y Que Supuestamente Gente Con Sus Hijos Nazcan Con Unos Genes Específicos Para Que Nazcan Diferente Esas Modificaciones Genéticas Las Hace La Misma Ciencia Y Yo Lo He Escuchado Durante Muchos Años Que Si Usted Quiere Que Su Hijo Nazca Moreno Con Estamos 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 Crudos Toca Esperar Cientos De Años Creo Yo Científicamente Empezando Por El Cerebro Que El Humano Ya Entienda Bien Que Es El Cerebro Cómo Funciona Cómo Se Puede Modificar Restaurar En fin Cantilla De Cosas Pero De Acuerdo Yo Creo Que No Nos Va A Tocar Vivir Eso Obviamente Pero En Un Futuro Y No Diría Un Futuro Cercano Sino Más Bien Lejano Va Haber Un Choque Muy Duro Entre La Ciencia La Tecnología Y Las Creencias Las Creencias Ahí Meto A Todas Las Religiones Cuando Lo Que Usted Dice El Ser Humano Pueda Que Tal No Vivir Cientos De Años Y Ahí Donde Queda Dios Donde Queda El Espíritu El Espíritu Será Eterno Entonces Si Tenemos Todo Ya Hecho Con Tecnología Entonces Podremos Ser Eternos Y El Espíritu Será Eterno O El Espíritu Muere Y Ya Seremos Máquinas Es Un Debate Por Ahora No Acabar Pero Pero Me Encanta Hablar De Todos Estos Temas Y Lo Que Usted Nos Dice Y Bueno En fin Volviendo Aterrizar El Tema De Los Fantasmas En Los Cementerios Pues Al Día De Hoy No Hay Pruebas Pero El Día Que Tengamos La Prueba Y Ya Científicamente Y Todo Se Compruebe Que Hay Fantasmas Como Verlos Como Hablar Con Ellos Como Entenderlos Pues Muchas Religiones Muchas Creencias Se Empezarán A Acabar Y Se Tendrán Que Y Se Tendrán Que Hacia Otro Lado Como Como Si Como Si Se Llega A Comprobar Bueno No Podría Decir Que Hasta El Día De 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 Adicional Para Terminar Yo Lo Veo Como Cuando Usted También Indaga A Muchos Ollentes Y Les Pregunta Que Como Lo Verían O Como Serían Las Cosas Si Existiera Algo Más Allá De Lo Que Nosotros Realmente No Vemos Digamos Jesús Vino Hace Dos mil Años Para Poder Liberarnos Y A usted Quien Le Dice Si Jesús Ya No Vino Hace Mil Años Y Volvió A Venir Hace 500 Años Porque Cuando Vino Hace Dos mil Años Todo El Mundo No Lo Supo Cierto Si Si No De Las Interrogaciones Lo Que Sucede Es Que Hoy En Día Como Las Redes Sociales Y Internet Y Todo Esto Nos Une Más Como El Planeta Entero Para Darnos Cuenta De Todo Lo Que Está Sucediendo Todo Mundo Quiere Llamar La Atención Y Quiere Hacer Ver Cosas Que No Entendíamos Antes Pero No Todo Es Cierto Y Eso Es Lo Que Yo Le Comparto A Usted Sociales Todo Puede Ser Editado Y Hoy En Día No Es Como Antes Que Yo Escuchaba El Cartel Hace Diez Años Y Las Psicofonías Era Impresionante Que Hoy En Día Uno Ve Un Video Y Es Editado Si Si No Lo Paranormal A Raíz De la Tecnología Que Antes Debió Ayudar Lo Que Hizo Fue Prostituir Y La gente Se Dio cuenta Que Lo Paranormal Mueve Masas Y Se Cogió De Eso Para Querer Ganar Seguidores En Sus Redes Sociales Que Hoy Lo Que La mayoría De Nuevas Generaciones Buscan Exacto Y Antiguamente Era Más Chévere Una Foto Un Video Paranormal Lo Mismo Que Las Psicofonías Cambio Un día Cualquiera Hace Una Psicofonía Muy Fácil Todo el Mundo Ya Tiene Un celular Con Grabadora De Voz Con Edición De Audio Una Cantidad De Cosas Donde Antiguamente Eso Nadie Lo Hacía Entonces Uno Creía Más En Todo Pero Bueno Nuestro Amigo De Space En Twitter Muchas Gracias Por La Charlita Ahí Termino Hablando De Todo Un Poco Partiendo De Los Fantasmas En Los Cementerios Los Fantasmas En Los Cementerios Y Eso Es Bueno Recuerde Usted Que está Al Otro Lado Del Radio Nadie Tiene La Verdad En Esto Cada Quien Puede Sacar Su Propia Conclusión En Lo Que Quiera Creer Crea Si Usted Quiere Creer Que Hay Un Equipo Para Hablar Con Fantasmas Pues Usted Mismo Consiga El Equipo Y Úselo Y Al Final Se Dar Cuenta Estudie Bien El Equipo Cómo Está Hecho Cómo Se Construyen Estos Equipos Si Usted Es De Los Que Cree Que Alguien Entra A Cualquier Lado Y Escucha Gritos De Fantasmas Pues Usted Vaya Y Hágalo También Para Ver Si Eso Es Así De Fácil Y Ya Después Usted Puede Decir Eso Es Muy Show Eso Es Muy Armado Porque No Es Así Tan Fácil Claro Uno Tiene Que Probar Las Cosas Para Poder Decir Mire Yo En Eso No Creo Porque Ya Lo He Probado Lo He He Pero Chévere Uno Seguir Indagando Indagando En Estos A ver Al Final Qué Sorpresa Nos Llevamos En Villado Taxiris Bienvenido Al cartel Paranormal De la Mega Qué Nos Quiere Hablar Sobre Fantasmas De Cementerios Muy Bien Muchachos Llamémoslo A todo Lo Que sea Fenómeno Paranormal Fantasmas Espantos Llamémoslo Manifestaciones Sombras Todo Ese Tipo De Entidades Todos Son Demonios Para Usted Son Demonios Sí Son Demonios Porque Mira El Apóstol Pablo Dice Que Detrás De Caio Lo Detrás De Caio Aló Amigo Nos puede Repetir Se Le Está Cortando Se Le 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 Citar Del Apóstol Pablo Ah Si Mira El Apóstol Pablo Dice Si a uno Un ángel Del cielo Se les Aparece Y les Predica Un evangelio Diferente Al de nuestro Señor Jesucristo No le Crean Porque Es Un Anajema Bueno Bueno Eso Es Una Cosa Hay Un fenómeno Paranormal Otra Cosa Es Que El Apóstol Pablo Dice Detrás De Cada Idolo Detrás De Cada Imagen Hay Un Demonio Los Demonios Se Encargan Son Engañadores Son Mentirosos Y Se le Pueden Aparecer A A Través De La Figura De Su Mamá De Su Papá De Su Hermanito Porque Como Ellos son Burlones Estos Están Organizados En Principados Potestades Gobernadores Principados De Las Pinieblas Dice Apóstol Pablo Que Pululan En Las Regiones Celestes Están Acá Están En La Tierra Porque Dios Cuando Los Demonios Se Revenaron Contra Dios Están Acá Para Lo Que Dicen También Mismo El Apóstol Pablo Que El Diablo No Vino Para Robar Para Matar Y Para Destruir Cuando Usted Va A Un Cementerio O A Un Hospital Los Demonios Están Ahí Están Queriendo Muchas Veces Entrar En Los Cuerpos De Los Niños De Los Bebes Que Están Naciendo Que Son Seres Indefensos Ellos Tratan De Entrar En Esos Cuerpos Y Hacerles El Mal Así Nimo Como Pueden Entrar En Una Person Adulta Ellos Tienen El Poder Ellos Tienen Que Casi Siempre Llega Su Opinión Cuando Hablamos De Fantasmas Y Es Los Fantasmas No Somos Nosotros Al Morir Son Demonios Bueno No No Creo Que No No Pudo La Mega Buenas Noches ¿Quién Habla? Hablo Ivancho Ivancho Bienvenido ¿Qué Opina De Los Fantasmas En Los Cementerios? Pues Ripas Pues Tengo Dos Historias No Se Adelante Muy Buenas Bueno Yo recuerdo Llevamos Aquí desde Villavicencio Y Hace Unos Años Uno Tenía La Posibilidad O Había El Primero Entre El 31 Y El Primero Iba Uno A La Caminaza Al Cementerio En El Día Las Ánimas Exacto A Visitar Las Ánimas Y Aquí En Villavicencio Hace Unos Yo Creo Que Unos 15 Años Todavía Tenía La Posibilidad De Entrar Al Cementerio Por Cultura Y Entramos Siempre Íbamos Los Pelados Del Barrio Yo era Entre Esos Yo era El Menor Y Siempre Me Les Colaba Y Me Les Pegaba Y Y Y Yendo Por Las Tumbas En Esa época Había Mucha Tumba Abandonada Y Mucha Tumba Vieja Llega Parte Donde Como Las Bóvedas Y Uno Conoce Sus Parche De Amigos Con Que Siempre Iba Pero De Repente Yo Veo Alguien Que No Es Del Grupo Mío Pero Una Persona Normal Normal Que Estaba Con Nosotros Haciendo Como Como El Recorrido En Cementerio Pues La Verdad Tripas No Puedo Decir Que Sea Un Fantasma O No Pero De La Nada Se Nos Pegó Ese Hombre Y Estuvo Con Nosotros Todo El Recorrido Yo No Se Si Yo Solo Lo Vi O Los Otros También Lo Vieron Pero Eso Me Causó Mucha Curiosidad Que Se Pegara Ese Hombre Hasta Ahora No Se Era Un Fantasma Muy Callado Como Cuando Uno Era Una Persona Como Muy Analítica Callada Pero Pero Nada Más O sea Pero Lo Raro Es Que Los Otros No O sea Como Si Fuera Del Parque Iba Con Nosotros En El Recorrido Nunca Supe Y Hasta Ahora Si Era Un Fantasma Y La Otra historia Termina En Cementerio Estoy Hablando Tripas Hace Más O Menos Unos 20 Años Aquí En Villavicencio Hay una Escoteca Muy Famosa Ya Termino Que Se Llamaba Sibone Y Estábamos Un grupo De Amigos Esta Época Yo Tengo 42 Años Y Habíamos Un Grupo De Amigos Y De Eso Que Se Arrondear Y Rebus Y Nos Sentamos En Una Mesa Y De Repente La Verdad Vimos Una Muchacha Como Como A Dos Tres Mesas De Donde Estábamos Nosotros Y El Que Hoy En Día Es Mi Cuñado Esa Época Iba Con Nosotros Y El Sacó A Bailar A La Muchacha Ya Habíamos Unido Como Otra Mesa Con Otras Otras Peladas Y Normal Unimos Las Mesas Y Empezamos A Tomar Con Esa Otra Muchacha Que Mi Cuñado Jaló Y Tripas Bailamos Con Ella Tomamos Con Ella Es Que Ya Llegó La Hora Y Cada Un Este Para Su Casa Y Pues Hoy Día Mi Cuñado Dijo Vamos A Llevar A La Muchacha Y Pues En Esa Éramos Muy Buenos Amigos Y Nos Acompáñan Y La Llevamos Y Aquí Tripas Aquí En El Cementerio Jardines Celciano Hace Unos Veinte Años Habían Unas Pocas Casas Cerca Al Cementerio Y Pues Nosotros Fuimos En El Taxi Y La Muchacha Antes De Llegar Al Cementerio Dijo Déjenme Acá Porque Es Que Mis Padres Son Sobre Todo El Papá Era De Muy Mal Genio Y No Le Gustaba Que Bueno Que Llegaramos Hasta La Casa Insistió Tanto Tripas Que La Dejamos Como Yo Creo Que Unos Cien Metros Yo Sé Que Laguna Conoce Ese sector Terrestrepo Como Unos Cien Metros Antes Del Cementerio La Dejamos Lo Lejimos Del taxi Que Fuera Con Las Luces Apagadas Como Para Seguirla Porque Igual Dejaron Una Muchacha A esa Hora Ya Eran Casi A las 3 De La Mañana Y Pues Era Complicado Llegó Un momento Que Él Apagó La Luz Y La Seguimos Y Prendió La Luz Y No Apareció Se Desapareció Si Habían Unas Casas Cerca Al Frente Del Cementerio Pero Bueno Listo Nosotros Quedamos Con La Duda Pero En El Transcurso Que Estuvimos Tripas Rumbiando Mi Cuñado Le pidió El Número Telefónico Si La Muchacha Se Llamaba Sandra Y Bueno Quedamos Así Y Mi Cuñado Al Otro Día Le Marcó El Número Telefónico Que Le Había Dado La Muchacha Y El Marcó Dos Veces Y Preguntó Por Ella Y Le Colgaban Y El Se Preocupó Entonces Me Llamó Y Me Comentó Lo Que Estaba Pasando Y Le Dijimos Bueno Hagamos Una Cosa Veámosle A Su Hermana Que Le Marque Y Que Se Haga Pasar Por Una Amiga Y La Hermana Mi Cuñado Le Marcó Y Le Contestó La Mamá Y Ella Preguntó Por Sandra Y La Mamá Al fin Del Cabo Le Dijo Mire Usted Por Que Está Preguntando Por Sandra Y Sandra Más o Menos Hace Unos Diez Años Que Murió Nosotros Como Así Y Eso O sea Fue Verídico Porque En ese Lugar En esa Época Habían Cámaras Y La Muchacha Se Veía Y Todo Tripas O sea Eso Rumbiaron Con Un Fantasma Exactamente Y Entonces La Señora Dijo Que Si Fuéramos A La Casa Y Verídicamente Tripas Fuimos Como Unos Cuatro Cinco Que Fuimos Esa Noche Con La Hermana De Mi Cuñado Y Nos Pasaron Un Album Fotográfico Y Precisamente En Una De Las Fotos Estaba La Muchacha Tripas Tal Como Estaba Vestida Esta Noche Entonces Resulta Que Mi Cuñado Le Había Prestado Porque Estaba Yo Viznando Le Había Prestado Una Chaqueta Tripas Increíble Esto Es Una Historia De No Creer Pero Después Fuimos Al Cementerio Si Y Al Creer Tripas Que En La Cruz En El Cementerio Central La Que Estaba Colgada La Chaqueta De Mi Cuñado Como Muy Similar A La Historia Del Fantasma En La Carretera Pero Esta Vez No Fue Un Fantasma Que Recone La Carretera Sino Un Fantasma Con El Que Rumbean En La Discoteca Pasan La Noche Le Presta La Chaqueta Y La Chaqueta Está En Cementerio La De Macabra Historia Macabra Si Miren Pero Una discoteca No En La Carretera Que Historia Para Cerrar Esta Noche Antes De Nuestra Vamos A Youtube Barra Brava Mendes Mauricio Cárdenas Jan Garcés Actor 1969 Y Además Así Se llama Esa Cuenta Eison Caicedo Martín Romero PFD Alejandra Quintana Martín Romero Jan Garcés Ya Lo Salude Al Montrax Carlos Ortiz Martín Romero Andrés Espinosa Danny Mystic Alberto Beltrán Carlos Riascos Fernando Montoya Juliana Ospina Iván Mauricio Diego López Valery Miguel Ramírez GDL 21 Carlos Riascos Andrés Espinosa Enrique González Manuel Méndez John El Pastu Jorge Hernán Echeverry A Cali Represent Juliana Ospina Valery Iván Mauricio González Aviane Cortés Diego Villalba A 33 Trazom A Nuestro Habitual Amigo Diego Norrea Así se llama Él Ahí Así se lo pone para que lo mencionemos A El Moan Miguel Ramírez A Juan José Vallejo Mari Miriam Alvarado Alexa Zuleta Diana Diana Vega Lina Seña Carlos José Márquez Alexander Ríos Ángel Quintero Luis Alejandro Pinzón Vix Forero Kevin Lozano Alberto Jennifer Luna Jason Roncasio Eduardo Santillán Jesús Tobar José Orozco Brec Bejarano Miguel Ramírez Juan Aldana Felipe Oaxaca Litius Litos Perdón Yutaiga Raúl Andrés Naranjo Andrea Valencia Trejos A El Guasón Horacio Salas Arley Davidson Sanguino Calderón Alberto Beltrán José Olosco Torres Andrea Valencia San 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 Mareto San Mareto También Está Ahí Paola Andrea Correa Andrea Valencia La Saludé Juanjo Carrero Felipe Sandoval Alejita Jorge Hernán Echeverry Cristian Andrés Arevalo Andrés Espinosa Muy Bien Bueno Bueno A todas Las Personas Que se Conectaron Con el Cartel De La Mega En esta Noche De Jueves Ahí Estaban Los Saluditos A Los Que nos oyen En el Canal De Youtube En La Mega A Los Que pasaron Por Twitter Por Nuestra Salita De Space Muchas Gracias A Los De Instagram También Una Hora Más Va Llegando A Su Final Los Vamos A A Con El Invitado Que Siempre Es Que Youtube Pide A Lo Largo De La Noche A Todos Quiero Agradecerles Por Una Semana Más Del Cartel De La Mega Por Una Noche Más Del Nos Encontramos El Domingo A Partir De Las Siete De La Noche De Parte De Juan Palaguna Yudani Tres Palacios Muchas Gracias Una Feliz Noche Y Que En Paz Descansen Dos Y nim V V ک V V V V V Gracias.